por favor, y el grupo que ya sabe, téngalo listo, por favor, su presentación para acabando la clase, eh, reforzamos para ya tener todo esto, ya todo al día, por favor, ¿Ya? Muy bien, entonces, voy a comenzar, vamos a hablar acerca hoy día sobre lo que es eh trauma torácico, ¿No? Que también se relaciona mucho con el tema que hemos visto la semana pasada, el que es el tema de 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 emergencias, ¿No? Algunos hemos visto trauma torácico, trauma vascular, se relaciona mucho con lo que es, eh, perdón, trauma cardíaco, trauma vascular, se relaciona mucho con lo que es el tema que vamos a a exponer ahora también, ¿Ya? ¿Están viendo la la presentación, por favor? Sí se ve, ¿No? Muy bien, perfecto. Ok, chicos, comenzamos entonces, ¿Ya? Comenzamos rápidamente. Muy bien, entonces, hablemos lo que es el el tema de trauma torácico, es una, es una patología bastante frecuente, les digo, les comento en la práctica, en la práctica clínica, bastante, se ve bastante trauma siempre, ¿No? Bueno, y generalmente pacientes poli-traumatizados, y bueno, nosotros por el área que de nuestra especialidad, pues, nos enfocamos en lo que es el manejo del trauma torácico, ¿No? Yo casi semanalmente, pues, veo tres, cuatro pacientes, más o menos, ¿No? De todos los tipos, trauma torácicos cerrados, ¿No? Generalmente por accidentes de de tránsito, que es lo más frecuente, ¿No? Y a veces también tenemos oportunidad de tener trauma torácico abierto, justo, eh, el primer grupo que rotó conmigo, llegó a ver, eh, un paciente que tuvimos hospitalizado, ¿No? Con un herido, un herido de bala, ¿No? Que hace más o menos un mes, un poco más, sí, julio, fines de julio, casi por fiestas patrias por ahí. El, ese paciente vino de Puerto Maldonado, es un área que vienen bastantes pacientes siempre con, eh, heridos de bala. Espérenme un minutito, por favor, minutito. Un minutito, por favor, un minutito, minuto, minuto. Un minutito. Ok. Ya. Entonces, es un, es, es un área donde siempre vienen heridos de bala, generalmente por un tema de, bueno, ahí se moviliza mucho lo que es el oro, ¿No? Entonces, esto, esto generalmente lleva a enfrentamientos, a, bueno, a, a este tipo de, de, de enfrentamientos con arma de fuego, y justamente este paciente tuvo la mala suerte, ¿No? De tener el, de tener el, 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 lo atacaron, pues, con un arma de fuego, ¿No? Y bueno, este, llegó pues a la, acá, primero inicialmente llegó a la clínica Max, a la clínica O2, donde también trabajo, ¿No? Baleado, eh, tuvimos que ponerlo, estabilizarlo, estuvo en UCI, tuvo que ir a, a unidad de cuidados intensivos, era quirúrgico porque tenía un tremendo hematoma en el lóbulo inferior izquierdo, ¿No? Un hematoma tremendo, que lastimosamente, bueno, no, no se pudo operar en, de inmediato en la clínica, lo llevaron al hospital del seguro, donde yo también trabajo, bueno, y ahí lo, lo, lo operamos, ¿No? Y le hicimos una lobectomía inferior porque tenía un tremendo hematoma intraparenquimal, un tremendo hematoma intraparenquimal tuvo ese paciente en el lóbulo inferior izquierdo, y tuvimos que retirarlo, ¿No? Hacerle la, la cirugía restrictiva porque no había otra forma, ese lóbulo lastimosamente ya no se iba a recuperar, pero felizmente el paciente fue bien, fue bastante bien, en el postoperatorio, quedó con su propio lóbulo superior, y bueno, fue, ¿No? Este, se fue de alta ya, y ¿No? Y felizmente tranquilo, ¿No? Entonces, siempre hay estos casos, ¿No? También igualmente pacientes con algún, algún, eh, eh, agredidos con arma blanca, ¿No? También, también tenemos algunos casos que vamos a ver ahora, les voy a ir explicando poco a poco. Muy bien, comencemos entonces con el tema de trauma, ¿No? El trauma de tórax, tenemos que primero comenzar, eh, la definición de lo que es trauma en general, ¿No? Lo que es trauma, que cosa, que cosa, es el cual es la definición, el concepto, es un daño que está infligido al cuerpo, ¿No? Generalmente por una energía ambiental que va a superar a la resistencia del cuerpo, ¿No? Y que va a provocar obviamente un daño en alguna estructura corporal, ¿No? Entonces, es siempre, eh, el, la energía que se aplica en el trauma va a superar la resistencia normalmente del cuerpo, ¿No? Porque si son a veces aumas muy pequeños, el cuerpo todavía puede resistir, pero cuando ya son más severos, ahí generalmente ya se produce, pues, un daño con las consecuencias que vamos a ver posteriormente, ¿No? Entonces, esa es la definición primero para empezar de trauma, ¿Ok? Y generalmente cuando se produce el nivel torácico, cuando las lesiones son torácicas, generalmente hay que acudir a un servicio de urgencias, ¿No? Por más que sea algo relativamente leve, pero siempre tenemos que tener, ¿No? Acá, eh, en trauma, sobre todo, en, en, en traumas a veces accidentes de tránsito muy severos, o ya les dije, ¿No? Heridos de bala, o heridos por arma blanca, ¿No? Aplastamientos, ¿No? Generalmente siempre tenemos que ir a un servicio de urgencias si tenemos la oportunidad nosotros de poder manejar el, el trauma en, en el sitio, ¿No? Donde, donde se, donde ocurrió el, el accidente o el evento, ¿No? Entonces derivarlo o nosotros mismos llevarlo pues a un servicio de urgencias porque puede haber algunas, algunas, algunos daños que ameritan siempre hacer una, una evaluación, ¿No? Luego obviamente si es que se descarta que no haya mayor daño, pues tranquilamente podemos ya tener la tranquilidad pues de que el paciente puede irse a la casa si la amerita, ¿No? De alta. Muy bien, entonces un poquito de aspectos epidemiológicos acerca de, de lo que es esto de acá. Perdón, un ratito. Ok. Muy bien. Entonces, eh, el trauma torácico siempre constituye todavía una causa significativa de mortalidad. Acá, acordémonos, bueno, eso ya es obvio, ¿No? De la, de la parte de la anatomía, donde mencionamos que el, la, la, la caja torácica, el, el tórax, eh, generalmente, eh, lleva, eh, contiene pues órganos muy vitales, ¿No? Como son, por ejemplo, el corazón y los pulmones, ¿No? Y los grandes vasos, ¿No? Estamos hablando de la horta, las cavas, ¿No? Y si tenemos una, un daño a nivel de estas estructuras, pues obviamente puede haber mucha, mucha, eh, eh, posibilidad de que este paciente no pueda sobrevivir, puede haber una, una posibilidad de mortalidad, ¿No? ¿No? Aproximadamente, no se dice que, de, eh, el veinticinco por ciento de fallecidos por trauma grave tienen un problema de trauma torácico. La gran mayoría son accidentes de tránsito, es lo más frecuente, ¿No? Accidentes de tránsito en mayor o menor grado son las causas de trauma. Ahora, la mortalidad también va a dependir del, de vender los mecanismos de trauma, ¿No? Los accidentes de tránsito son más frecuentes, pero la mortalidad es baja, ¿No? En un trauma cerrado, generalmente, la mortalidad aproximadamente llega solamente al, al cuatro por ciento. En cambio, diferencia de un trauma penetrante, ese sí puede llegar hasta un noventa y seis por ciento de, o sea, de mejor dicho, de todas las mortalidades, los que producidos por trauma penetrante son noventa y seis por ciento y trauma cerrado solamente cuatro por ciento, ¿No? Obviamente, el penetrante, ¿No? Sea por herido de bala, sea por, por por arma blanca, obviamente, va a agredir mucho más, ¿No? En la parte torácica y puede lesionar mucho más las estructuras que estamos conversando, ¿No? Bien. Ok, entonces acá, para seguir con los datos epidemiológicos, mortalidad de tres a diez por ciento cuando es arma blanca y de un catorce a veinte por ciento cuando es arma de fuego, ¿No? Si el trauma es aislado, generalmente la mortalidad, solamente un trauma torácico, aproximadamente la mortalidad general, y puede llegar a un cinco por ciento. Si se asocia a un TEC o un trauma abdominal, sí, puede, podemos llegar a un veinticinco por ciento, y si coinciden los tres, ¿No? O sea, TEC, los traumas grandes, ¿No? TEC, trauma torácico y trauma abdominal, puede llegar a la mortalidad a cuarenta por ciento. Generalmente estos picos, ¿No? De mortalidad, el cincuenta por ciento se da en los primeros minutos, ¿OK? Luego el veinte por ciento restante las primeras tres horas y el treinta por ciento muertes tardías. Entonces, esto nos invita a que, bueno, acá en este grupo, prácticamente, pues, es un poco difícil, prácticamente, nadie, ¿No? Ni ningún médico, ningún centro de trauma, probablemente, pues, pueda manejar esto de acá, pacientes, pues, fallecen al momento, o llegan, casi llegan, pueden llegar cadáver, o pueden fallecer, pues, el momento de llegar a la emergencia, ¿No? Prácticamente no se puede hacer nada. Pero estas de acá, sí, ¿No? Acá, miren, este, este otro, o sea, un buen, un buen porcentaje, un cincuenta por ciento de los que tenemos el el trauma, puede, podemos actuar acá y podemos disminuir el porcentaje de mortalidad, ¿No? Eso ya depende de las acciones que tomemos, ¿No? De las, justamente, sus compañeros también mencionaron en su tema anterior, el trauma cardíaco, trauma vascular, el famoso ABC, ¿No? El famoso ABC de de trauma que tenemos que poner siempre en práctica y que para poder conseguir obviamente una estabilización del paciente y tomar acciones para evitar justamente la mortalidad, sobre todo acá, la mortalidad temprana, ¿No? Entonces, generalmente si nos vamos a la parte torácica, ¿No? La gran mayoría de 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 lesiones torácicas, ¿No? Van a van a ser resueltas no con una cirugía, ¿No? Generalmente con algunos procedimientos, tuvo a veces colocación de drenaje pleural, ¿No? Algunos procedimientos, por ejemplo, como una pericardios entesis, ¿No? Un taponamiento cardíaco traumático, ¿No? Con un hemopericardio que también hemos visto la clase pasada, ¿No? Acciones, procedimientos, ¿No? Generalmente que no que podemos hacer, realizar en el momento en urgencias y que tranquilamente nos puede salvar la vida de un paciente. Una motora esa tensión igualmente, hemos visto el manejo que lo vamos a reforzar ahora, pero ya les voy adelantando, es con una aguja, ¿No? Ponemos una agujita, liberamos la cavidad, liberamos la presión, la cavidad pleural y tranquilamente ese paciente puede puede sobrevivir, o sea, disminuye mucho la mortalidad con una acción tan simple como esa, ¿No? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Generalmente, en el menos, en el, en el, en el, en el, en las lesiones torácicas cerradas, menos del 10%, ¿No? O sea, van a requerir una toracotomía. Y en lesiones torácicas penetrantes, sí, aproximadamente de 15 a 30%, es un poquito más, ¿No? Siempre, obviamente, la, la, la parte, la, la, lo que es penetrante, obviamente, puede tener mayor posibilidad de que podamos entrar a sala. En cambio, miren, las lesiones torácicas cerradas, el menos del 10% se, se tiene que tomar alguna, algún tipo de realizar una intervención quirúrgica como una toracotomía de urgencia, ¿No? Eso es, eso es bastante, se podría decir, yo lo, yo lo corroboro, ¿Ya? Se corrobora bastante con la práctica, ¿Ya? Yo, efectivamente, de los traumas torácicos cerrados, son poquísimos, son muy, muy, muy pocos, los que requieren, pues, hacer una intervención quirúrgica, ¿No? Tipo una toracotomía, son contados con los dedos de la mano, ¿No? La gran mayoría, colocando tubos, trenaje pleural, algunos incluso solamente con, con manejo hasta médico, ventilación mecánica, reclutamiento alveolar, algunas medidas que se toma, se puede resolver el trauma, ¿No? Vamos a ir viendo poco a poco justamente eso, ¿No? Entonces, como me menciona acá, como, como conclusión, la mayoría de pacientes con trauma torácico pueden ser tratados por procedimientos y técnicas al alcance de cualquier médico de urgencias. Eso también es importante. Eh, eh, todo médico, generalmente, sobre todo un médico que va a ser, que va a estar en emergencia, ¿No? Tiene que saber, por ejemplo, colocar un tubo de drenaje pleural. Todo médico debe saber hacer una pericardios en tesis de urgencia, ¿No? Eh, todo médico debe hacer el, manejar, pues, el ABC del trauma, ¿No? De, de una manera práctica y rápida. Y eso les aconsejo también a ustedes, ¿No? Ustedes generalmente cuando vayan a hacer su internado, eh, les van a, bueno, les van a inducir, generalmente se hace una capacitación, una inducción, le hacen una, un, por lo menos, bueno, en los hospitales donde yo he estado, ¿No? El, el, en los hospitales que yo he estado siempre tenemos, eh, te dan una inducción de lo que es, eh, todo lo que es RCP, RCP básico, RCP avanzado, ¿No? Y generalmente, eh, pues, todas las maniobras de resucitación que uno debe tener porque es algo fundamental que vamos a ver siempre en la práctica, ¿No? La emergencia, en emergencia, van a tener que enfrentarse siempre a algún tipo de maniobra de reanimación, sobre todo en pacientes que están politraumatizados, ¿No? Entonces, y los otros procedimientos también, ¿No? Yo también, eh, bueno, yo no hago emergencias, por ejemplo, yo no estoy constante en emergencias, entonces, eh, imagínense que para colocar un un tren pleural me te dan que esperar, ¿No? Y el médico que está ahí no lo puede hacer, pues, no, no es adecuado, ¿No? Porque el paciente obviamente hay, hay, a veces, muchas veces, tiene que ser resuelta las cosas en en minutos, ¿No? Como hemos visto ahora, ¿No? Y obviamente tiene que ser resuelto por el médico que está en el momento, ¿No? En la emergencia. Muy bien, entonces, acá, eh, vamos a ver un poco lo que sería la epidemiología en cuanto a la localización de las lesiones que tenemos en un trauma torácico, ¿Ya? Generalmente, eh, la gran mayoría de lesiones se producen a nivel de pared torácica, como vemos acá, cincuenta por ciento, ¿No? Fracturas costales, ¿No? El tórax inestable, que lo vamos a ver, y fractura externa, ¿No? Entonces, eso, eso tenemos que tener también en cuenta para ver cuál va a ser nuestro probable, y también es algo que también yo siempre lo tengo en cuenta, cuando me llaman para un trauma torácico, yo también ya más, depende también del, cuando son traumas torácicos, eh, se podría decir entre leves a moderados, yo ya sé que, lo que voy a encontrar generalmente puede ser esto y eso de acá, ¿No? Es un poco más raro que encuentre, por ejemplo, lesiones cardíacas, o lesiones esofágicas, o diafragmáticas, junto a las lesiones que se producen a nivel, cuando se produce un trauma torácico, la gran mayoría van a ser fracturas costales, es lo más frecuente, ¿No? Y generalmente las fracturas costales, desde la cuarta hasta la novena, son las más que, más frecuentemente se fracturan, ¿No? Y, eh, las primeras, las, las de arriba, ¿No? Y también las de abajo son más infrecuentes, pero mucho cuidado con las fracturas de las costillas, de la primera y la segunda, sobre todo, ¿No? Cuando se fracturan la cortilla, la primera y la segunda, eh, hay que tener mucho, mucho cuidado, porque puede haber lesiones importantes de vasos, sobre todo los vasos subclavios, y también a veces de lápice pulmonar, ¿No? Y se pueden asociar, por ejemplo, a un neumotor, ¿No? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta cuando no tiene lesión de primera y segunda costilla, ¿Ya? Eso lo vamos a ir también viendo ahorita, ¿Ok? Entonces, un veinticinco por ciento, generalmente, hay lesiones pulmonares, acá viene lo que es la contusión pulmonar, el hemotórax, el neumotórax, ¿No? Que son relativamente frecuentes, ¿No? Y si efectivamente veinticinco a treinta por ciento de pacientes con trauma torácico, tienen algún tipo de esta lesión, ¿No? De motoras o neumotoras, y generalmente se maneja con un drenaje pleural, ¿No? Le ponemos un tubito de drenaje pleural, y resolvemos la gran mayoría de esto, conseguimos expansión pulmonar, conseguimos estabilización interna del tórax, ¿Ya? Muy bien, lesiones cardiovasculares, aproximadamente un veinte por ciento, donde viene acá la contusión cardíaca, rotura aórtica, rotura de taponamiento cardíaco, igualmente, ¿No? Y un cinco por ciento ya lesiones un poco más, se podría decir, más raras, ¿No? Más infrecuentes, como por ejemplo una rotura esofágica o lesiones diafragmáticas también. Muy bien, ¿Seguimos? Entonces, hay una clasificación clásica, ¿No? Y hemos estado más o menos hablando, me he escuchado hablar de trauma torácico cerrado, trauma torácico penetrante, ¿No? Para poder definir bien y que tengan ustedes bien en en bien definido estos conceptos, vamos a comentarlos ahora, ¿No? Lo que es el trauma abierto, ¿No? El trauma torácico abierto, es cuando existe una solución de continuidad en la pared torácica, ¿No? O sea, a cualquier nivel, ¿No? Y este de acá se divide, ¿No? Cuando entra un objeto, un objeto de afuera ingresa al a la pared torácica, ¿No? Cuando llega a la cavidad pleural, se conoce como penetrante, se llama penetrante. Cuando no llega a la cavidad pleural, se conoce como no penetrante, ¿No? Y cuando presenta en el caso, por ejemplo, con los heridos de con proyectil de arma de fuego, ¿No? Con heridos de bala, está el término perforante, cuando presenta una orificio de entrada y un orificio de salida, ¿No? Entonces, esos son los términos que tenemos que tener siempre en cuenta, que tenemos que manejar para poder tener pues siempre los 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 términos bien bien claros, ¿No? Es diferente un penetrante de un penetrante, de un no penetrante, perdón, ¿No? Entonces, ¿Por qué? Porque el manejo va a ser distinto. Yo igual he tenido pacientes heridos con arma blanca que han sido no penetrantes, suerte del paciente, ¿No? Lo bueno, como vimos en la primera clase, la función de protección del tórax es bastante, bastante importante, y todo lo que es las costillas, la columna, el esternón, todo te protege, ¿No? Entonces, a veces, si hay un paciente que una lesión con arma blanca por la parte anterior, generalmente, el esternón lo va a proteger, ¿No? Igualmente, la espalda, la escápula, ¿No? Las costillas mismas, la columna, que tenía muchos pacientes que han tenido la suerte de que han sido, pues, este, acuchillados, ¿No? Y que no ha llegado, pues, a la cavidad pleural, ¿No? Porque justamente chocó en una costilla, chocó en la columna vertebral, chocó en la escápula, y no, pues, no hubo mayor daño, ¿No? Entonces, pero obviamente la evaluación tiene que ser de todas maneras, de todas, de todas maneras, tiene que ser en el servicio de urgencias en un hospital, ¿No? Y obviamente con toda la, 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 la evaluación clínica, la evaluación radiológica para descartar que no sea un trauma penetrante o no penetrante. Y trauma cerrado es cuando no existe, pues, una solución de continuidad en la pared torácica, ¿No? O sea, pues, generalmente, la mayoría de accidentes de, de, de tránsito, ¿No? Los traumas, por ejemplo, por agresión, ¿No? Por aplastamiento, ¿No? Se consideran no cerrados cuando no existe una solución de continuidad en la pared torácica. Muy bien. Acá, bueno, según el mecanismo lesional, puede haber diferentes tipos también de, 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 de trauma, puede ser directo, indirecto, directo generalmente, ¿No? De lo que estamos hablando ahora, arma blanca, arma de fuego, algunas esquirlas óseas, empalamiento directamente que afectan a la pared torácica, el aplastamiento, sepultamiento, y indirecto se podría decir que los, los accidentes de tránsito, ¿No? Que generalmente repercuten, ¿No? En, de acuerdo a la, a la, a la desaceleración generalmente es la que afecta, ¿No? Al, al, al cuerpo, ¿No? Igualmente que caías de gran altura, ¿No? O lesionas por, lesiones por orden de choque o explosión igualmente, ¿No? Básicamente para conocer todos los mecanismos que pueda haber, ¿No? Generalmente que se ven en la práctica, ¿No? Lo más frecuente, como puedo repetir, accidentes de tránsito, y siempre por ahí algunos lesionados con arma blanca o arma de fuego, ¿No? Aplastamientos también, ¿No? Hace, 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 más o menos un mes, una señora que le cayó un árbol, ¿No? Que le cayó un árbol, le produjo también un traumatorásico, un motorás, y tuvimos que también igualmente resolverlo. Muy bien, entonces, ahora ya hablando un poquito de lo que es fisiopatología del trauma, ¿No? La fisiopatología del trauma tenemos que tener en cuenta que el trauma produce tres eventos fisiopatológicos importantes, y que justamente van a, van a, van a agravar, se podría decir, la situación del paciente, ¿No? En trauma torácico produce un mecanismo, un una, un mecanismo de, pues, un 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 evento fisiopatológico que se conoce como hipoxia, ¿No? La hipoxia, ¿No? La, la, este, de saturación, pues, de oxígeno. Eso generalmente se va a producir o por hipovolemia, ¿No? O por alteración de lo que sería la ventilación perfusión, ¿No? Y generalmente, pues, la hipoxia va a agravar todos los procesos, ¿No? El proceso, el daño que se produce en el paciente. Y justamente una de las medidas que siempre usamos en un paciente con trauma torácico es corregir la hipoxia con administración de oxígeno, ¿No? Generalmente es, pues, tenemos que enfocar siempre, siempre a esto, a la hipoxia, ¿No? Y justamente, eh, todo paciente, ustedes verán, con un trauma torácico mínimo tiene su canulita binasal, ¿No? Y los más complicados, los que tienen mayor, mayor hipoxia, obviamente, ya con máscara de reservorio, máscara venturi, ¿No? O ya, incluso algunos, pues, tienen que ir a ventilación mecánica y obviamente estar, estar con un soporte de oxígeno constante a través del ventilador mecánico, ¿No? Todo dependerá del, del, de la gravedad del trauma. Otro evento importante es la hipercarnea que se produce, ¿No? Hipercarnea, ¿Qué cosa es? Es elevación del CO2 en, en sangre, ¿No? Entonces, eh, esto generalmente lo que se produce por un mecanismo de mala ventilación o por también disminución de estados de conciencia que se ve mucho en los pacientes politraumatizados, ¿No? Y la mala ventilación en que en pacientes que generalmente tienen algún tipo de, eh, trastorno en la pared torácica, ¿No? La mala ventilación, por ejemplo, en un paciente que tiene un, una, una fractura costal, un toraz inestable, una fractura external, ¿No? Una rotura de diafragma, va a haber una mala mecánica ventilatoria, ¿No? Porque se altera el armonía, se altera el equilibrio de, de, de la ventilación normal, de ventilación fisiológica, y esto va a llevar a que el paciente comience a retener CO2, ¿No? Y eso también es, eso también tenemos que tomar todas las medidas para justamente bajar, esta concentración de CO2 en sangre. Y la disminución de estado de conciencia igualmente, ¿No? Pacientes que se ponen traumatizados con trauma torácico, trauma encefalocraneana, TEC, ¿No? Generalmente vienen, pues, con disminución de estado de conciencia, también la ventilación no es buena y pues nos puede llevar tranquilamente a una hipercapnia. Y todo esto generalmente le causa la hipercapnia, lleva a un proceso de acidosis, ¿No? Saben ustedes que generalmente acidosis de tipo ventilador, este, respiratorio, ¿No? Entonces es cuando se altera el pH normal en sangre, ¿No? Y comienza a disminuir, ¿No? Generalmente eso se produce por hipoperfusión, cuando hay un tipo de hemorragia, ¿No? Igualmente cuando se comienza a acumular el ácido láctico, ¿No? Cuando el CO2 aumenta, también la hipercapnia llega a una acidosis respiratoria, ¿No? O sea, son procesos, son procesos, eventos que se van a interrelacionar y que al final terminan, pues, provocando eventos que van a provocar más daño al paciente, ¿No? Porque la hipóxia y la precámeras y dosis generalmente predisponen a que haya mayor posibilidad de, por ejemplo, de sangrado, se altera también la coagulación, ¿No? Se altera también la parte, la parte de la, lo que sería la parte de ventilatoria pulmonar, y obviamente agravan los cuadros del paciente. Por eso siempre nosotros tenemos que ir enfocados a mejorar estos procesos, estos eventos fisiopatológicos que se producen en un trauma. Muy bien. Entonces, para esto, generalmente comenzamos siempre por nuestra revisión primaria. También hablaron sus compañeros de lo que sería el famoso ABC del trauma, me imagino que todos lo conocen, ¿No? El famoso ABC del trauma, que es una evaluación integral, rápida, no una revisión primaria, y y resolviendo ciertos ciertos eventos de acuerdo a lo que vamos encontrando para poder mejorar, obviamente, y disminuir, sobre todo, las tasas de morbi-mortalidad de nuestro paciente, ¿No? Entonces, la revisión primaria, básicamente, es enfocarnos a reanimación de funciones vitales, ¿No? Luego ya pasaremos a una revisión secundaria detallada, y los cuidados definitivos, ¿No? Acá vuelvo a repetir, acá vuelve a aparecer la hipoxia, que es la más grave de las lesiones torácicas, hay que prevenirla, y si no se puede prevenir, hay que corregirla tempranamente, ¿No? Entonces, lo que tenemos que enfocarnos en el manejo del ABC es lesiones que amenazan la vida, y hacer un tratamiento rápido y sencillo, teóricamente, ¿No? Con un buen control de la vía aérea, o una colocación apropiada de un tubo torácico, de una aguja, ya hemos visto, cuando hay un, por ejemplo, un neumotórax, atención, una agujita, liberamos la cavidad pleural, ¿No? Si tenemos un hemotórax importante, también colocamos un tubo torácico, y prácticamente vamos a evacuar todo eso, y vamos a conseguir expansión pulmonar, ¿No? Y luego la revisión secundaria, cuando ya sospechamos unas lesiones específicas, ¿No? Ir y habiendo ciertas lesiones, irlas tratando también poco a poco, ¿No? Y el el ecofaz, el ecofaz es un arma bastante, bastante importante que tenemos nosotros en la práctica, que tenemos que tener siempre una urgencia, es un ecógrafo, que tenemos que tener un ecógrafo, es importantísimo, es básico tenerlo en cualquier servicio de urgencia, en cualquier servicio de hospitalización, ¿No? ¿Por qué? Porque rápidamente, por ejemplo, viene un paciente por el traumatizado que está pues disney, que está desaturando, inmediatamente yo pongo, evaluó rápidamente, ¿No? Cavidad pleural, rápidamente cavidad pericárdica, puedo encontrar ahí, por ejemplo, líquido, ¿No? Puedo encontrar, ay, este paciente está con un hemopericárdio, está haciendo un taponamiento cardíaco, ya, inmediatamente lo evacúo, o no, está haciendo un hemotórax, ¿No? Igualmente, rápidamente le colocó su tubo de drenaje, y con eso prácticamente puedo mejorar y, uff, disminuyó bastante, bastante mi morbi mortalidad, ¿Ya? Entonces hay que tener siempre en cuenta esto, ¿No? El ecofaz es un arma muy, muy importante y que toda emergencia debe siempre estar presente. Y obviamente tenemos que saber realizar, ¿No? Cuando ustedes igualmente estén, estén, están a su internado, ni qué decir, cuando van a su residencia, y sobre todo lo que van a ser, pues, emergencias o especialidades relacionadas, pues, al manejo de pacientes críticos, tienen que manejar sí o sí este, esta ecografía conocida como ecofaz, que es una, bueno, es el nombre, ¿No? Es una ecografía rápida para detectar lesiones al momento, ¿No? No es una ecografía detallada, de cuánto líquido hay, de qué características tiene, ¿No? Eso generalmente, pues, se hace posteriormente, ¿No? Es en el momento, siempre viene, hay a evacúo, evalúo, cavidad pericárdica, mire, sí, hay líquido, ¿No? Hay a este paciente probablemente está taponándose, es un empodricardio, lo punzo, o tiene un motor, es importante, o tiene aire en la cavidad pleural, entonces inmediatamente le coloco su dren pleural o una agujita para descomprimir, ¿No? Y con eso tranquilamente puedo estabilizar a mi paciente, ¿Ya? Muy bien, continuando con lo que sería el manejo inicial, vamos a ver la revisión primaria y el famoso ABCD, que también ustedes lo conocen, también lo comentaron la semana, la clase pasada, ¿No? El, el ABCD básicamente consiste en el A, esto de evaluar rápidamente todo lo que es vía aérea, ¿No? Con un buen control de columna cervical para evitarle obviamente lesiones, ¿No? Que puedan llevarnos, pues, a una, a una, a una, a estados neurológicos secuelares, como una paraplegia, por ejemplo, ¿No? Entonces, en la vía aérea, siempre hay que evaluar bien la vía aérea, desde la boca, ya vía aérea no solamente son los pulmones, ¿No? Es desde la boca, a veces esos pacientes que a veces tienen sus propias secreciones, sus coágulos, ¿No? Se han tan sangrado por la boca, ¿No? O, 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 o simplemente secreciones que puedan tener, o la lengua, ¿No? Que se va para atrás, a veces en algunos casos pacientes que tienen algún evento neurológico, ¿No? Entonces, tenemos que nosotros desostruir lo que es la vía aérea, ¿No? Y cuando uno desostruye la vía aérea, ¿No? Tranquilamente puede uno mejorar, ¿No? O sea, el ingreso de aire, con eso, el paciente se puede estabilizar rápidamente, ¿Ya? Buen manejo de vía aérea, seguido de lo que sería la parte ventilatoria que ve de Ritting, en inglés, ventilación y oxigenación, ¿No? O sea, desostruyo mi vía aérea y le pongo su cándula de oxígeno, ¿Ya? Y con eso, ¿No? Dos, tres, cuatro litros de oxígeno y mi paciente se hace seguro que se va a estabilizar en el momento. C, que sería todo lo que circulación, en inglés, ¿No? Tratamiento de shock, control de hemorragia, tenemos que ver si hay una lesión, una hemorragia obviamente visible, obviamente tenemos que hacer una compresión, una cobertura, en el momento pues no vamos, no vamos a suturarlo, pero ¿No? Porque yo he tenido, como hemos visto, trauma vascular, ¿No? Generalmente el manejo inicial es, y muchos pacientes vienen así, ¿No? Referidos incluso hasta otros centros de menos complejidad, cuando hay lesiones, pues, arteriales a nivel de miembros superiores, miembros inferiores, del cuello, de cualquier zona, pues, el paciente le hace una compresión, ¿No? Una buena compresión, papá, y lo envía, ¿No? Uno ya sabe que hay un hemorragia ahí, que tiene que ir, pues, probablemente a hacer operaciones para explorar, ¿No? Cuando es un hemorragia importante, cuando hay sospecha de un paso importante, ¿No? Y obviamente comenzar fluidoterapia. Inmediatamente acá manejo conjunto personal médico con personal de enfermería, las enfermeras también que se dedican a traumas, son enfermeras muy capacitadas, que básicamente en el momento el paciente está, pues, allá en la emergencia, el médico está evaluando, y una enfermera le está poniendo una vía periférica, ¿No? Porque una vía central es un poquito más, demora un poco más, ¿No? Es un poco más, lleva un poco más de trabajo, en cambio una periférica rápidamente, ¿No? Y inmediatamente comenzar a pasarle, si el paciente está chocado, por ejemplo, ¿No? Su presión arterial está baja, inmediatamente comenzarle a pasarle cristaloides, o sea, cloruro de sodio, o lactato de rínger, si tenemos, ¿No? No vas a pasarle sangre al momento, porque obviamente eso es un poco, te muertan un poco más, ¿No? Ir a banco de sangre, hacer pruebas cruzadas, aunque en traumas a veces hasta se pasa sangre sin pruebas cruzadas, ¿No? Porque depende de la urgencia, ¿No? Pero generalmente lo que más contamos a la mano es que siempre hay un servicio de urgencias, es un cristaloide, ¿No? Tipo un cloruro de sodio, un lactato de rínger, eso inmediatamente podemos tenerlo y comenzar a administrarle al paciente, obviamente, para conseguir, pues, una estabilización en la presión arterial, ¿No? Entonces, eso también es importante, punto C, de la una que viene enfocado todo lo que es una rápida evaluación neurológica, si el paciente está consciente, está despierto, ¿No? Si está despierto, está hablando, bueno, prácticamente, pues, es evaluación que el paciente está despierto, lúcido, le preguntas, hace algunas preguntas, ¿No? De ubicación, de, para decir, está orientado en tiempo, espacio, persona, ¿No? Si es un paciente que está, pues, este, inconsciente, ¿No? Ahí siempre hay una preocupación, ¿No? Porque puede haber un rayo, un daño neurológico importante, ¿No? Entonces, eso también es importante para poder tomar las medidas correctivas o de evaluación para poder enfocarnos en el trauma. Y es una exposición total del paciente, con control de siempre la hipotermia, ¿No? Siempre evitar que el paciente se nos enfríe, porque la hipotermia también puede llevar a más, a más procesos, eventos, agravamiento, mejor dicho, de los procesos fisiopatológicos, ¿Ya? Muy bien. Y, básicamente, seguir este esquema. Evaluación inicial, acá, por ejemplo, ven un esquema, ¿No? De un paciente, de un, bueno, alguna persona, puede ser un personal de salud, puede ser una persona cualquiera, ¿No? Que evalúa a una persona que está en el piso, ¿No? Que ha sufrido un trauma, ¿No? Esta persona tiene que oír primeramente la respiración, observar el tórax, que el tórax, en el caso de nosotros con médicos, definitivamente sabemos que tiene que haber una, un mecanismo ventilatorio, pues, equilibrado, ¿No? Que él tiene que ver una, una, una ampliación de ambos campos pulmonares, ¿No? Le puedes palpar lo que sería el pulso, ¿No? El pulso carotidio, el pulso radial, el pulso femoral, ¿No? ¿Cuál es el? Generalmente pues el pulso carotidio, ¿No? Es el que tiene a la mano, porque estamos yendo generalmente a la cabeza del paciente, ¿No? Y tenemos que saber, ¿No? Todo eso también en la clase de anatomía vascular también se ha visto, ¿No? O sea, dónde enfocar, dónde palpar, pues, los diversos pulsos que una persona tiene para poder ver si que tenemos, pues, la presencia o no presencia o no o ausencia de pulsos, ¿No? Nuevamente examinar el cuello, ¿No? Ver, como les digo, la parte ventilatoria es básica, que la persona no tenga nada que obstruya su vía aérea, ¿No? Luego ya podemos, o si te decía, ya, si tenemos, pues, podemos ocultar, podemos tomar la presión arterial, o sea, ya manejar un poco más, ¿No? Para ver todas las funciones vitales, si estamos en un hospital, un monitor, ¿No? Porque hay unidades de shock trauma, todo hospital, todo centro, más o menos de que tengan un poder resolutivo, tiene una unidad de shock trauma, un paciente que llega de algún trauma, generalmente pasa a la unidad de shock trauma, ¿No? Y hay monitores, ¿No? O sea, ya no es mucho que nosotros estar, sino inmediatamente se conecta el monitor, y se ve, pues, ahí, ¿No? Se ve la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, la presión arterial, ¿No? Y obviamente sabemos cómo está nuestro paciente del punto de vista hemodinámico y ventilatorio, ¿No? Entonces, todos esos procesos tenemos que hacerlo rápidamente, ¿No? Entonces acá vuelve acá a ver lo que es el ABCD, ¿No? Vía aérea con control de columna cervical, ventilación, oxigenación, tratamiento de shock contra la hemorragia, rápida evaluación neurológica, y exposición total del paciente con control de la hipotermia. Muy bien, y obviamente acá identificar lo que son las condiciones que amenazan la vida, ¿No? Entonces, las condiciones que amenazan la vida, por ejemplo, un hemotor a tensión. Un hemotor a tensión hemos visto igualmente en la clase pasada que causa un un de una desviación del mediastinio hacia el otro lado con la consiguiente colapso o angulación de los grandes vasos tipo las cabas, ¿No? Y esto puede disminuir retorno venoso y puede provocar un paro, ¿No? Es un tema mecánico estricto, ¿No? Pues el aire que se acumula en la cavidad pleural y no tiene dónde salir, va a comenzar pues a hacer un una una tensión, un aumento de la elevación intra intracavitaria, ¿No? Entonces, liberando esa tensión con una aguja que hemos visto en el segundo espacio intercostal lineal clavicular, todo se soluciona al momento, ¿No? Entonces, es algo tan tan fácil de poder manejar, porque es facilísimo, es agarrar colocar una agujita, ya, y el paciente les asegura de lo que estaba pues ya para morirse, ¿No? Porque es así, está hipotenso, taquicárdico, taquineco, ya llegando a la bravito y todo, todo se arregla, la saturación exigna, está en el piso inmediatamente y todo se arregla, con una simple agujita cuando se tratamos de motoras a tensión, ¿No? Igualmente, otras condiciones común, por ejemplo, un emotórax abierto, ¿No? Donde hay una una solución de 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 continuidad, ¿No? O sea, una un un horado en la cavidad torácica, en la cavidad pleural, y que obviamente tenemos que tener siempre identificarlo, es fácil identificar, ¿No? Por ejemplo, un herido de bala, o un empalado, ¿No? Porque con una lesión torácica abierta, ¿No? Que rápidamente tenemos que, bueno, cerrarla, y colocar un dren distal, ¿No? No en esa misma zona, preferentemente, ¿No? Para poder evacuar el aire que ha ingresado, ¿No? Porque cuando hay una una solución de continuidad en la pared torácica, siempre hay del medio ambiente, inmediatamente va a entrar, porque la presión en cavidad pleural es negativa, entonces el aire va a ingresar rápidamente a la a la cavidad pleural, ¿No? Igualmente, identificar un tórax inestable, que también produce todo un mecanismo, toda una disfunción en la mecánica ventilatoria, y obviamente va a llevar, pues, a una a una a una mala ventilación, un hipox, una hipercapnia, y que tenemos que también resolverlo rápidamente. Generalmente, los tórax inestables, como hemos visto ahora, ¿No? Son resueltos primero con estabilización interna, intubación endotraquial, ventilación mecánica, y después ya se resuelve el tema, o sea, si yo tengo fracturas costales que están ocasionando el tórax inestable, o una o una fractura external, probablemente tengan que después recurrir a una cirugía, ¿Ya? Muy bien. Igualmente, el taponamiento cardíaco, ya hemos visto, ¿No? Que también puede llevarnos rápidamente, ¿No? A la amenaza en la vida del paciente, se identifica con un GECOFAS, ¿No? Y si tenemos un taponamiento cardíaco o hemopericardio, pues, consigue un taponamiento, pues, inmediatamente hacer un drenaje, y con eso vamos a aliviar bastante a nuestro paciente. Igualmente, obstrucción de la vía aérea, ya lo que hemos visto, ¿No? Siempre tenemos que obstruir la vía aérea para poder conseguir una adecuada ventilación, ¿No? Entonces, ¿Cómo son las maniobras de reanimación y estabilización inicial? Básicamente, tenemos que conseguir una ventilación adecuada, tenemos que restaurar la circulación, tenemos que estabilizar el tórax, tenemos que cubrir heridas, tenemos que aliviar lo que sería el neumotor a esa tensión, restaurar el volumen sanguíneo, puede ser, como le digo, con cristaloides inicialmente, y luego, obviamente, ya pasarle sangre, sobre todo, si el paciente tiene una anemia aguda importante, tenemos que hacer una transfusión sanguínea. Una pericardioséntesis, ¿No? Descompresiva en casos de taponamiento cardíaco, ¿No? Todas esas medidas van a son medidas de reanimación y estabilización que tenemos que tener en cuenta al momento, ¿Ya? Muy bien. Acá, entonces, y luego, la estabilización, evaluación inicial, y luego ya pasar a las lesiones que amenazan la vida relativamente, ¿No? Son lesiones que se van a presentar un poco más tardía, que a veces no las vemos al momento, pero siempre tenemos que sospecharlas, ¿No? Porque porque pueden amenazar la vida y pueden llevarse el paciente en una forma posterior. Estamos hablando acá lo que sería lo que es la rotura de aorta, rotura de diafragma, rotura de esófago, rotura de algo de algo tracheobronquial, contusiones pulmonares importantes y contusión neocárdica, contusión cardíaca, ¿No? Entonces, estas lesiones pueden amenazar la vida relativamente y podemos encontrarlas y tenemos que identificarlas para poder evitar justamente de que se nos pueda haber una complicación posterior, ¿No? Imagínense, una rotura de aorta, lo bueno que la adventicia, ¿No? De la aorta, ¿No? O de generalmente un vaso, ¿No? Te contiene el hematoma al momento, ¿No? Y si no lo identificas, el problema está que después, ¿No? Cuando comienzan a licuarse a veces los coágulos, todo puede otra vez resangrar y causar pues una amenaza de vida en el paciente, ¿No? Entonces tenemos que identificar y tenemos que evaluar también de acuerdo a nuestro mecanismo de trauma, ¿No? Por ejemplo, vamos a ver, cuando tenemos, por ejemplo, traumas penetrantes, siempre hay que evaluar bien, bien, todo, yo tuve un tuve héroe de balas como unos tres, cuatro meses, que también tenía, se veía la bala que estaba bien pegada, bien pegada a la aorta, ¿No? Entonces ese paciente se perdió, al final se fue, bueno, no sé en qué hora queda, pero yo le sugerí que hagamos una observación, ¿No? Una observación y probablemente también operarlo para poder retirar esa bala, ¿No? Porque no sabemos, no se sabe si hay una lesión, puede haber una lesión de aorta en la parte de la adventicia, que al momento de que la bala ingresa, ¿No? Como la bala tiene un efecto, aparte de un efecto mecánico, un efecto térmico, ¿No? Produce una coagulación, ¿No? En el al momento, ¿No? Pero en una semana, ¿No? Generalmente en unos siete días, esa es esa 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 escaraga que se formó, ¿No? Se cae y puede resangrar el paciente, que tener mucho cuidado siempre con eso. Entonces, esas son lesiones que amenazan la vida relativamente y que vemos que también identificarlas, ¿No? Después de la valoración primaria ya viene la valoración secundaria, en la cual ya podemos hacer mucho más exámenes, ¿No? Con ya más tiempo, se podría decir, una vez que el paciente esté relativamente estable, ya podemos revalorar nuestras lesiones complementarias, pues es una radiografía de toras, una tomografía exásica cardíaca ya mucho más detallada, ¿No? Y obviamente ahí podemos detectar, o identificar, o descartar otras lesiones potencialmente letales, ¿No? Como una contusión cardíaca, una lesión traumática de aorta, una contusión pulmonar, una rotura tráqueo bronquial, ¿No? Entonces ya tenemos más tiempo, ¿No? Una vez que hemos hecho la evaluación primaria y hemos estabilizado a nuestro paciente. Muy bien, y entonces acá encontramos lo que serían las lesiones específicas, ya después de que hemos identificado a nuestro paciente, perdón, hemos evaluado a nuestro paciente en forma primaria, el ABCD, hemos corregido lo que teníamos que corregir, ya podemos tener una tranquilidad para hacer lesión, este, identificar lesiones específicas, ¿Ya? Y muy bien acá, acá, este, tenemos que tener en cuenta siempre lo que sería la asfixia traumática, también, se produce cuando hay una compresión severa del tórax, ¿No? Eso también tenemos que tener en cuenta, ¿No? Y eso también rápidamente nos puede llevar a un compromiso de vida del paciente, ¿No? Aumenta la presión intratorácica, el sistema venoso central, la venacaba superior, se cierra la glotis igualmente, ¿No? Pacientes que tienen a veces algún trauma que comprometa la vía aérea superior, la glotis reacciona, ¿No? Con una reacción inflamatoria, ¿No? Y se dematiza, ¿No? Y paciente inmediatamente, pues, no, no, obviamente disminuye su flujo sanguíneo, ¿No? Porque la glotis se cierra totalmente. Tenemos que ver, o sea, incluso hacer hasta una tracheostomía de urgencia, ¿No? Entonces, provocada por traumas, ¿No? Igualmente, un paciente que tiene una, una, una compresión extrínseca, severa, igualmente, puede tratar, te da todo, todo una alteración fisiopatológica, y generalmente es paciente que tenemos que someterlo a una ventilación mecánica, ¿No? Entonces, todas estas medidas, todas estas situaciones, tenemos que identificarlas, y tratar de resolverlas a la brevedad posible, ¿No? Podemos encontrar también en un paciente de enfisema sucutáneo, el enfisema sucutáneo, generalmente creo que algunos han visto, no recuerdo, es la presencia de aire en el tejido cerebroal sucutáneo. En sí, el enfisema sucutáneo no es tan grave, pero el enfisema sucutáneo nos muestra, o sea, nos traduce que ha habido, que hay en algún lugar afugado aire, ¿No? Puede ser algo transitorio, o puede ser algo un poco ya más, se podría decir, más permanente, ¿No? Entonces, si hay aire, viene de algún lado, entonces tenemos que nosotros descartar siempre trauma, este, que haya habido alguna alteración en, en la parte tráqueo bronquial, en el esófago, ¿No? ¿Ok? Nos puede llevar también aumento de la presión intratófica, cuando hay aumento de la presión intratófica, también se puede provocar en el enfisema sucutáneo, y obviamente lesiones pulmonares, ¿No? Entonces, cuando, cuando, por ejemplo, esto, había mucho enfisema sucutáneo, en, cuando estuvo en el COVID, en su apogeo, en su apogeo, ¿No? Bastantes casos de neumomediastino, ya, neumomediastino, y acompañados de enfisema sucutáneo, ¿No? Entonces, este, bueno, al inicio teníamos que siempre hacer el descarte, hacer una, una, una broncoscopía, hacer una endoscopía digestiva alta, ¿No? Y al final, bueno, vimos que parecía que la misma reacción inflamatoria, que se mencionaba por el COVID, provocaba, ¿No? Que haya veces a veces fructuras de pequeñas bulitas pulmonares, y podía provocar con la fuga aérea rápida, ¿No? Que después se, se tiene que, este, resolver y reabsorber, ¿No? Lo bueno en el sistema sucutáneo es que generalmente no, no requiere tratamiento, porque el aire se reabsorbe solo, ¿No? Pero sí tenemos que identificar cuál ha sido la causa, ¿No? De la que ha provocado la salida de aire, eso sí es importante, y tenemos que tratarlo, obviamente, ¿No? Si es que la, la, la causa de, de salida de aire persiste, ¿No? Entonces tenemos que ir a resolver, ¿Ya? Oye, igualmente acá, bueno, eso ya hemos, ya hemos, eso es básicamente lo que les acabo de comentar, siempre nuestro diagnóstico, nuestras armas diagnósticas que tenemos, una placa simple, una sofografía, y una tac torácica, ni qué decir, ¿No? Que son armas que tenemos, y que felizmente, pues, se encuentra siempre en todos los, en todos los centros, en los centros hospitalarios, en los centros de trauma, ¿No? Encontramos esta, estas, este, estas, eh, armas diagnósticas que nos pueden ayudar a identificar rápidamente, pues, una, una lesión, ¿No? La tomografía, pues ahora, todo centro hospitalario tiene una tomografía, un tomólogo, ¿No? Y generalmente, eh, todo paciente que tiene un trauma, casi eso ahora ya una, una regla, ¿No? Tener, eh, hacerle, realizarle, pues, una, una tomografía de tórax, para poder identificar otras lesiones, y evaluar en conjunto todo lo que es la cavidad torácica. Muy bien. Ok, entonces, ahora vamos a ver, eh, lo que es, hablar un poquito de lo que sería trauma, eh, de tórax penetrante. Generalmente, los traumas de tórax penetrante se producen, ¿No? Por heridas, puede ser por arma blanca, que son de baja velocidad, o por arma de fuego, que también puede ser de baja velocidad, o de alta velocidad. Las de baja velocidad, generalmente, son producidas en eventos civiles, ¿No? Los que se producen en asalto, ¿No? En la ciudad. Y alta velocidad son los que se se producen en en escenarios de guerra, ¿No? O sea, cuando ustedes hagan suceder un alguno por ahí, o varios, van a hacer suceder un probablemente en algunas zonas un poco tipo brae, ¿No? Donde hay bastante enfrentamiento militar, pues, con con los terroristas, con los narcoterroristas, y todo, ¿No? Van a encontrarse conexiones de alta velocidad, que la gran mayoría de veces a veces son mortales, ¿No? O sea, y que generalmente no, 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 uno no llega ni siquiera a hacer una tensión, ¿No? Porque la alta velocidad te produce un efecto destallido, un efecto de destrucción importante de tejidos, ¿No? Que, salvo que, pues, el, si, si el paciente, pues, tiene mucha suerte, ¿No? Y que la, 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 el proyectil no le agarró, o sea, lo agarró tangencialmente, ¿No? El tórax, ¿No? No la parte central, pues, puede haber, ¿No? Una chance, ¿No? Pero generalmente si pacientes con, con traumas, con alta velocidad, centrales, el corazón, grandes vasos, muy difícil de poder, ¿No? Pero igualmente uno tiene que hacer siempre la evaluación y el intento de poder resolver el problema, ¿No? Hasta que las cosas, si lastimosamente, está muy comprometido el paciente, pues, no, no hay otra, ¿No? Muy bien, entonces, cuando hay un trauma penetrante, siempre también descartar todas las lesiones que hemos visto, un hemotoras, un neumotoras, ¿No? Lesiones de parénchima pulmonar, taponamiento cardíaco, perforación esofágica, lesiones diafragmáticas, ¿No? Y acá, eh, como ya les mencionaba, la mayoría de lesiones penetrantes que se van, que se ven en ambientes civiles, son causadas por arma blanca o proyectiles de alta de fuego de baja velocidad, no es lo que vemos generalmente nosotros acá en las emergencias, ¿No? En difícil que veamos, por ejemplo, una de alta velocidad provocada por fusiles, esas cosas, porque se ven más que nada en zonas de, o en ambientes de guerra, ¿No? Acá, como sacan, ¿No? Las serías por alto, proyectiles de alta de fuego de alta velocidad se relacionan con destrucción sustancial de tejidos, porque tiene un efecto de estallido, ¿No? Y generalmente son lesiones bastante, bastante complejas y la gran mayoría son mortales, ¿No? Ahora, eh, siguiendo las recomendaciones del ATLS, vemos que generalmente las lesiones a pleo, al pulmón y pleuras, la gran mayoría se puede estabilizar con la colocación de un tubo torácico y reanimación con líquidos endovenosos, ¿No? Tenemos un neumotórax, tenemos un neumotórax, colocamos el dren pleural y el paciente prácticamente lo podemos estabilizar rápidamente, ¿Ya? Muy pocos individuos, como mencioné también al inicio, requieren una toracotomía de urgencia. Según la ATLS, menos del 10 por ciento de pacientes con trauma torácico cerrado, ya hemos mencionado, y del 15 a 30 por ciento de pacientes con trauma torácico penetrante requieren una toracotomía, ¿No? Entonces, la gran mayoría, y efectivamente yo corroboro, doy fe de esto, porque efectivamente se correlaciona a la práctica que yo estoy realizando, pues, desde que soy cirujano de torácico, ¿No? La gran mayoría de traumas son tranquilamente con oxigenoterapia, analgesia, reposo, por ahí ventilación mecánica, colocación de un tubo torácico, reanimar al paciente con líquidos, la gran mayoría resuelve. Poquísimos, poquísimos son los que hemos operado, ¿No? No, generalmente, excepción, como hemos visto, que su lesión sea herida por proyectil, por proyectil de arma de fuego de alta velocidad. Eso sí, ¿No? Cuando tenemos lesiones y el paciente está vivo, ¿No? Todavía tenemos lesiones de y con proyectil de arma de fuego de alta velocidad, generalmente tenemos que ingresarlo a hacer la operación, ¿No? Porque hay que descartar, ¿No? Y sobre todo si está inestable, ni qué decir, ¿No? Bueno, que todo paciente inestable, así sea un trauma torácico cerrado, viene un paciente que ya ha tenido un choque y viene chocado, ¿No? O sea, viene con hipotensión, me viene desaturando, taquicárdico, con signos de sangrado, tengo que meterlo a hacer la operación, como vamos a ver posteriormente, ¿No? Con que meterlo a sala de operaciones, porque hay alta posibilidad, alta sospecha de que ese paciente pueda tener una lesión muy, muy importante, ¿No? Entonces, acá, dependiendo de la intensidad y la magnitud de los problemas, generalmente hay que, eh, los problemas se tienen que cuantificar en el lapso del tiempo, ¿No? A veces, no, 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 no tiene que tener, no ser muy confiado cuando tiene uno un paciente con un trauma, ¿No? Sobre todo con traumas penetrantes, ¿Ya? A veces los pacientes, eh, me ha tocado, ¿No? A veces traumas penetrantes y el paciente viene tranquilo, el paciente está tranquilo, está feliz, el paciente, eh, puede hasta estar saturando tranquilo, normal, ¿No? Ya tenía, por ejemplo, una, un, lo han acuchillado, ¿No? A veces los neumotórax no se, no se, no se identifican de inicio, ¿No? Sino a veces en el transcurso de las horas, ¿No? Entonces, lo que tenemos que hacer es observar al paciente, observar, educarlo, ¿No? Claro, si es que no requiere, no quiere estar hospitalizado porque hay un paciente que no quiere estar hospitalizado, pero se le dice, ¿Sabe qué señor, señora? Por favor, en dos días regresa, regresa para tomar una nueva plaquita, tomamos una nueva placa, si es que ya no hay nada, estamos tranquilos, por ahí un neumotórax, ¿No? Tenemos que ver cómo lo resuelven, a veces los neumotórax igualmente, ¿No? Los neumotórax a veces tampoco de inicio no se detectan y luego en el transcurso de las horas se van instaurando, ¿No? Igualmente las condusiones pulmonares, a veces también no se ve casi nada y en una y efectivamente yo también he visto pacientes con trauma que se ve algo relativamente simple, ah, no mira, es una condusión pulmonar leve, un neumotórax leve, pero vamos a tener una observación, dejamos unos en 48, 72 horas, hay que tomarle una nueva tomografía, tomamos una tomografía y ese motor aumentó, la condusión pulmonar aumentó, ¿No? Entonces, hay que siempre no confiarnos, ¿No? Y que como menciona acá, las heridas contusas a veces no se evidencian, sino hasta 48, 72 horas después de que ocurra, ¿No? Entonces hay que tener muy en cuenta eso siempre. Tenemos un, bueno, un paciente que hemos tenido, un paciente con un cuchillo, un cuchillado, ¿No? Miren, el, el, este es la solución de continuidad en la pared torácica, ¿No? Acá está el cuchillo metido en el paciente, ¿No? Que se obviamente que hay que retirarlo, ¿No? Hay que lavar la zona, dependiendo de las horas que se produce la lesión, vemos si la suturamos o no la suturamos, ¿No? Generalmente, si tenemos más de, más de doce horas, a veces hay que dejarlo abierto porque ya hay más posibilidad que se puede infectar y todo, le voy a suturarlo en las primeras horas, y ver obviamente este paciente, tenemos que pedirle pues una radiografía de tórax, sí o sí, ¿No? Tenemos que ver que este, que no tenga pues un compromiso, un compromiso de la cavidad pleural, que este cuchillo no haya ingresado a la cavidad pleural, entonces una, una placa de tórax, definitivamente, si sale normal, probablemente, hacer como les acabo de decir, una, allá, lo observo, le digo, ¿Sabes qué? En cuarenta y ocho horas, le vuelvo a tomar otra, otra, otra radiografía de tórax para descartar efectivamente que no haya ningún, ni hemotórax, ni hemotórax postraumático, ¿Ya? Muy bien, y hablando lo que sería neumotórax, vamos a hablar un poquito de lo que es esto, ¿No? El neumotórax. El neumotórax, perdón un ratito, por favor. Bien, el neumotórax, ¿Qué cosa es? Se define neumotórax como la presencia de aire libre en la cavidad pleural, eso ya lo conocemos, ya lo saben, en el espacio pleural, ¿No? Y obviamente con un consecuente colapso del parenquima pulmonar, ¿No? Acá vemos, por ejemplo, acá, miren, este es el aire, este es un, este tórax está normal, su pulmón está expandido totalmente, casi colindando con la cavidad, con la, con la pleura, ¿No? Porque es así, normalmente el pulmón está siempre con la pleura, muy muy íntimamente relacionados, ¿No? Y acá este pulmón está colapsado, ¿No? Colapsado de tal manera, ¿Por qué? Porque hay aire en la cavidad pleural. Acuérdense que el pulmón, ¿No? Como siempre les digo, el pulmón es un órgano, es un órgano blando, no es un órgano duro, es un órgano sólido, como por ejemplo, el hígado, el riñón, ¿No? Entonces, el riñón, el hígado, bueno, si hay algo que lo, que lo aplasta, lo va a desplazar hacia un costado, pero difícil que lo pueda colapsar. En cambio, el pulmón sí, ¿No? Y los que han tenido oportunidad de ver el pulmón cuando hemos tenido cirugía pulmonar, cirugía torácica, han visto, ¿No? Que el pulmón se colapsa totalmente y cuando luego, cuando ya que vamos a acabar la cirugía, el anestesiólogo, infra el pulmón, el pulmón de lo que está todo colapsado, ¿No? Porque es una lengüita, ¡Bum! Y llega a inflarse totalmente, ¿No? Y llega a recuperar su tamaño normal, ¿No? Entonces, ese es un órgano muy elástico, ¿No? Muy elástico, pero también fácilmente compresible, ¿No? Entonces, si hay aire o hay líquido en la cavidad pleural, este pulmón rápidamente se va a colapsar, ¿No? Y este colapso pulmonar obviamente lleva a una disminución de lo que sería la función pulmonar, una disminución importante de los volúmenes y capacidades pulmonares, ¿No? Y que obviamente no va a llevar pues a un evento fisiopatológico importante, ¿No? Por eso siempre tenemos que ver la manera de cómo de cómo conseguir una expansión pulmonar. Y en la gran mayoría de casos, ¿No? El pasa por drenar la cavidad pleural, ¿No? Uno coloca un dren acá, ¿No? Drena todo el aire, y básicamente, pues, nuestro pulmón va a expandir nuevamente, va a funcionar, porque la persona va ventilando, ya no hay nada que lo aplaste el pulmón, nada que lo colapse, entonces el pulmón va a recuperar su tamaño y función normal, ¿No? Ahora, si tenemos, por ejemplo, un este, hemotórax, igualmente, ¿No? Hemotórax también, la sangre va a colapsar el pulmón, cuando liberamos, cuando liberamos la sangre, rápidamente conseguimos una expansión pulmonar. Los hemotórax generalmente se clasifican en tres, ¿No? Yatrogénico, traumático y espontáneo por el mecanismo de acción. Ahora, lo que estamos viendo es el traumático, ¿No? El yatrogénico es el que se produce, también se puede ser considerado como traumático porque se considera yatrogénico cuando es secundario a una actividad, ¿No? O diagnóstica o terapéutica, ¿Ya? El término yatrogénico no es un término malo, ¿Ah? Porque ellos a veces escuchan yatrogén y hasta venimos colegas y piensan, wow, o sea, yatrogénico es algo que uno ha hecho, pero terrible, ¿No? O sea, el término yatrogénico es producido por una por una manipulación, eso significa yatrogénico, ¿No? Entonces, obviamente puede ser dentro de lo esperable, porque todo procedimiento que uno realiza como médico puede tener complicaciones. Cuando uno realiza, por ejemplo, con el primer grupo que hemos que hemos visto lo que es toda la cosentesis, colocación de drena pleural, cuando uno realiza un tipo de esos procedimientos, puede tener una complicación como un hemotoras, ¿No? Tranquilamente está descrito, cuando uno hace notoracosentesis puede provocar un hemotoras. Obviamente, tenemos que aprender la mejor forma, la mejor técnica para evitar o disminuir la posibilidad de esa complicación, pero se puede provocar, ¿No? Entonces, igualmente, cuando uno realiza, por ejemplo, una colocación de catéter venoso central, ¿No? Sobre todo los que uno aborda, miren, los infraclaviculares, si ustedes ven acá, miren mi cursor, acá ven la clavícula, más o menos acá está la vena subclavia, cuando uno entra con la vena subclavia y a veces entra muy central, ¿No? O sea, buscando, tratando de buscar la vena, ¿No? Te vas un poco más, puedes usar la cavidad pleural y puedes provocar un hemotoras, está escrito, ¿No? Los infraclaviculares, o sea, son los que tienen mayor porcentaje de hemotoras, ¿No? ¿No? Pos procedimiento. A diferencia de los supras, sí, es un poquito más difícil, porque es más difícil que llegues a la cúpula pleural, ¿No? A la apis. Entonces, se puede provocar un hemotoras diatrogénico, ¿No? Igualmente, cuando uno hace un endoscopía, por ejemplo, ¿No? Igualmente, cuando hace una broncoscopía, una lesión de tráquea, ¿No? O sea, es y se puede, se puede, o sea, todo eso, todo eso se refiere a lo que serían los hemotoras diatrogénicos. Los traumáticos son los que todos los que estamos hablando, ¿No? Secundarios a un trauma, y espontáneos los que no tienen una causa aparente, ¿No? Generalmente, la gran mayoría de hemotoras espontáneos, ¿No? Son provocados por bulas enfisematosas, ¿No? Que pueden ser, bueno, pueden ser congénitas, o pueden ser, este, secundarias a alguna patología, como vamos a ver acá, ¿No? A una patología pulmonar, por ejemplo, una tuberculosis, un EPOC, ¿No? Algún tipo de neoplasia, el mismo asma bronquial, te puede provocar a un hemotórax espontáneo secundario, ¿No? Cuando no hay una causa traumática, una causa externa que producen hemotórax. Y el hemotórax, que hemos visto acá, por maniobras diagnósticas o terapéuticas, ¿No? Con una colocación de catéter central, una biopsia pleural, una toracosentesis, ¿No? Acá es BAS biopsias con con punciones, con aguja fina, ¿No? Para obtener alguna muestra, una biopsia, algo, también pueden provocar un nemotoraz yatrogénico. Nemotoraz traumático es lo que hemos visto, ¿No? Traumas torácicos penetrantes, no penetrantes, cerrados abiertos, ¿No? Generalmente los nemotoraz traumáticos, generalmente también cursan también con hemorragias, ¿No? Muchos se asocian a fracturas costales, ¿No? Puede haber también igualmente una ruptura de tráqueo, esófago, o heridas en tonas que está abierta, ¿No? Y los nemotoraz espontáneos ya les he mencionado, ¿No? Los primarios que son, que se producen, esto se ve por ejemplo en el nemotoraz espontáneo, yo también he tenido varios casos, sobre todo en varones jóvenes, entre segunda y tercera década de la vida, ¿No? O sea, entre los veinte años, generalmente, generalmente con con configuración corporal leptosómica, o sea, altos y delgados, se ha visto que en ellos hay mucho más porcentaje de presencia de nemotoraz espontáneos, y que la gran mayoría presentan bulas, ¿Ya? Eso, eh, en el nemotoraz espontáneo primario, en el primer episodio, generalmente se resuelve con un tubo de drenaje pleural, ¿No? Y cuando ya se produce en otra ocasión, cuando ya es repetitivo, ahí sí hay que hay que generalmente operar al paciente, porque confirmamos que hay un neumotorax, eh, confirmamos que hay un una presencia de bulas, y obviamente hay que resecar esas bulas para disminuir o evitar lo que sería la 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 recurrencia, pues, del nemotorax, ¿Ya? Y secundario ya hemos visto asociado a una patología pulmonar como las que hemos mencionado. Muy bien, acá, por ejemplo, miren esta fotografía, miren las líneas amarillas, ¿No? Acá es para mostrarles un neumotorax cómo se ve, ¿No? Acá la línea amarilla se ve el el borde del pulmón, ¿No? No sé si lo llegan a ver bien, ojalá que lo puedan ver después cuando les mande la la presentación, pero acá se ve, ¿No? Todo lo que es este acá, el borde, a veces no se no se identifica, es un poco, hay que afinar el ojo muy bien en la en la radiografía para poder ver, pero acá está el borde, ¿No? Todo esto es el borde, el borde, acá se ve el borde del pulmón, y todo lo que está afuera es aire, ¿No? O sea, es un neumotorax, y acá se ve, ¿No? Toda esta zona del pulmón que está, pues, más o menos colapsado, ¿No? Entonces esa es una visión de una radiografía de tórax, un paciente con un neumotorax. ¿Ok? Y acá viene lo que es la clasificación del neumotorax en grados, ¿No? Es una clasificación simple, clásica, que todavía usamos mucho, ¿No? Y hay varias fórmulas, cuando hagamos en la práctica, pues, no hemos llegado a hacer con el primer grupo, vamos a ir con ese grupo, ojalá que nos dé el tiempo, ¿No? Para poder hacer esto, hay fórmulas, pero repasen todos, a todos, todos que me están escuchando, revisen, por favor, no les he traído ahora las fórmulas para poder calcular el porcentaje de neumotorax, ¿No? Antes se hacían fórmulas con porcentaje y ahora ya las nuevas recomendaciones de las sociedades de tórax, ¿No? Generalmente ya no es tanto porcentaje, sino distancias en centímetros, ¿Ya? De la de la lápiz peoral a la pared torácica, tanto superior como lateral, ¿No? Entonces, eh, pero si tenemos una clasificación rápida, podemos encontrar que los neumotoras se clasifican en en tres, básicamente, los neumotoras leves o pequeños, cuando es menos del veinte por ciento, ¿No? Del aire y la cavidad pleural, el moderado o medio, entre veinte a cuarenta por ciento del porcentaje de ocupación de la cavidad pleural, y grande o severo, cuando es más del cuarenta por ciento, ¿No? De la ocupación del aire, y generalmente, pues, la colose pulmonar es muy, muy importante, ¿No? Entonces, estos neumotorax, esta clasificación, ¿Para qué nos ayuda? Nos ayuda, básicamente, ¿No? Y les expliqué algo en mi grupo de práctica, básicamente, los neumotoras de moderados a severos, se van a tener que drenar sí o sí. El tratamiento es colocación de tubo de drenaje pleural sí o sí, de veinte por ciento para adelante. Los de menos de veinte por ciento, si el paciente está asintomático, generalmente el manejo es observación, es un manejo, es un manejo conservador, hay que observar al paciente, ¿No? Y ver cómo evoluciona, si evoluciona para la reabsorción, o evoluciona para el aumento de neumotoras, si aumenta, si aumenta en neumotoras, obviamente le colocamos su tubo de drenaje, y si se reabsorbe, pues ahí queda manejo conservador, ¿No? Si es, si es sintomático, si generalmente que sea pequeño, ponemos un tubo de drenaje, generalmente, ¿No? Entonces, para eso nos sirve la clasificación, no en porcentaje, para poder tomar decisiones terapéuticas. Muy bien, y en los motores, atención, que sus compañeros también hablaron en la clase pasada, que también lo vamos a reforzar un poco, o prácticamente ya estamos reforzando acá, se crea cuando hay una entrada de aire unidireccional, ¿No? O sea, el espacio pleural, el pulmón afectado se colapsa, y se desplace el medastino hacia el lado sano, como estamos viendo acá, ¿No? Y esto, ¿Qué cosa produce? Básicamente, angulación de las venas cavas, con la disminución del retorno venoso, y obviamente no llega sangre al corazón, y el corazón es un órgano que tiene que recibir sangre siempre, el corazón, si deja de recibir sangre, se paraliza, ¿No? O sea, esa es la fisiología cardíaca, pues, lo normal, ¿No? El corazón siempre tiene que tener, estar lleno, estar lleno, estar lleno con sangre para que pueda provocar siempre su, su función contractil, ¿No? Si no tiene sangre, el corazón inmediatamente se paraliza, ¿No? Entonces, todo esto ocasiona en el motor a esa atención, ¿No? Generalmente los, el diagnóstico va a ser clínico, se producen unos síntomas como, por ejemplo, eh, eh, disnia, que es una disnia grave o muy grave, una agitación, sensación de muerte, dolor torácico, shock, intratable, ¿No? Sabemos el paciente que está con la presión arterial que se le cae, una potención severa, taquicárdico, pulso incluso puede llegar a, después llega a la bradicardia, un pulso ya cuando está a punto ya, pues, de hacer un paro, ¿No? Un pulso débil, rápido, ¿No? Eh, el pulso esté lento cuando llega ya la bradicardia, ¿No? Y que uno no sabe, ¿No? Que no hay una hemorragia, no hay un ataponamiento, ¿No? Entonces, a veces hay que ser nuestro diagnóstico diferencial, ¿No? Si tenemos la oportunidad de tener una placa, bueno, a buena hora, sino con nuestra ocultación, nada más, ¿No? Eh, ocultación y percusión, ¿No? Escuchamos una disminución total del murmullo vesicular, escuchamos que hay una, un hipertimpanismo, ¿No? O sea, generalmente, que nos lleva a un cuadro muy sospechoso, pues, de motoras atención, ¿No? Y, obviamente, nuestros signos, acá, como estamos viendo acá, ¿No? Que son menos probables que se encuentre, pero sí podemos encontrar una distensión yugular, ¿No? Que en la hipovolemia va a estar ausente, ¿No? En cambio, acá, si está, nuestro yugular va a estar bien ingurgitada, una distensión yugular importante, en cambio, un paciente con un sangrado, una hipovolemia, prácticamente, pues, la yugular va a estar totalmente colapsada, porque no hay volumen, ¿No? Podemos encontrar la percusión timpánica, hiper, no, o sea, este, hiper sonoridad, como hemos visto, en el sistema secundario puede haber en algunos casos, desviación de tracheal hacia el, hacia el lado sano, en la placa, ¿No? Se evidencia, y una ciruganosis que generalmente es tardía, ¿No? Entonces, cuando uno sospecha y diagnostica un de motoras de atención, pues, el manejo tiene que ser inmediato, ¿No? Y tiene que ser una resolución inmediata, porque sabemos que el de motoras de atención es una emergencia hemodinámica, no solamente ventilatoria, sino una emergencia hemodinámica, ¿No? El paciente rápidamente nos puede llevar a un colapso, un arreso circulatorio y la muerte rápidamente, ¿No? Entonces tenemos que resolverlo también rápidamente, ¿No? Una vez que se ha diagnosticado la solución inmediata, el drenaje es inmediato, con una aguja generalmente, en el segundo, tercer espacio intercostal y en la media calcular se coloca una aguja y uno descomprime, y luego ya coloca su dren pleural, ¿No? Ya su dren pleural, con el, y una vez que uno ha hecho la descompresión torácica con aguja, uno tranquilamente ya coloca su dren pleural mucho más, ya con todo el tiempo, ¿No? Que nos lleva con llevar pues colocar un, un tubo de lenaje, ¿No? Siempre el ABC, el oxígeno, vía de una venosa, monitoreo, siempre en todo paciente que tiene este problema, ¿No? Y la descompresión torácica, como hemos visto en la clase pasada, generalmente, ¿No? Segunda, ubicamos el segundo espacio intercostal, acá está la segunda costilla, tercera costilla, ingresamos con una aguja en forma para, eh, perpendicular, ¿No? Al eje de la costilla, siempre por el borde superior, acuérdense, para no lesionar, obviamente una, eh, el paquete básculo nervioso, ¿No? Y prácticamente al, al, al punzar, llegar hasta la pleura, ¿No? Conseguimos, pues, una salida de aire, ¿No? Como vemos acá, una salida de aire, y esa salida de aire va a restablecer todo lo que está provocando, descomprime todo este aire, y todo el tórax que está, pues, desviado hacia un lado, todo el medestino regresa a través a su secha, ¿No? Entonces, eso es la, el tratamiento de la descomprensión torácica con aguja. Muy bien, acá, este, bueno, el ATLS último recomienda el quinto espacio intercostal como una aguja grande de ocho centímetros, ¿No? Generalmente la parte lateral, pero todavía se sigue usando, yo por lo menos estoy diciendo acá el segundo o tercer espacio intercostal con relativamente bastante tasa de éxito, ¿Ya? Muy bien, entonces acabamos con demotorax de atención, y vamos a ver ahora lo que es el demotorax abierto, ¿No? Ya habíamos estado mencionando, es un demotorax que se produce cuando hay una, una solución de continuidad importante, ¿No? En la cavidad torácica, en la cavidad pulmonar, ¿No? Y esto va a llevar, pues, obviamente, a un colapso, ¿No? Va a causar el pulmón colapsado, que se dice que la, cuando la, el diámetro del orificio es más de dos tercios del diámetro de la tráquea, ¿No? Este aire va a comenzar a entrar, 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 y va a colapsar siempre al pulmón, ¿No? Y generalmente, eh, no va a haber, o sea, el, el aire que está ahí con la respiración no va a salir, sino se va a seguir acumulando adentro, ¿No? En la cavidad pleural. Generalmente, ese defecto lleva a una lesión aspirante, ¿No? Ese es el mecanismo de lesión, o sea, la lesión va a seguir, va a seguir como que aspirando el aire, ¿No? En vez de que salga, ¿No? Porque dirán, pero entra y sale el aire, ¿No? Se produce, ¿No? Una aspiración, aspiración, y el aire sigue entrando, sigue entrando, sigue entrando, hasta que no se sigue o se cierre el defecto, ¿Ya? Muy bien. Entonces, en el motor es abierto, el manejo, básicamente, eh, se produce, eh, bueno, acá tenemos un esquema mucho más, más fácil de entender, acá está, ¿No? ¿Cómo tratamos un motor abierto? Generalmente hay que ocluir, ¿No? La en la zona donde está en la, el, el, la, la lesión comunicante, ¿No? Hay que ocluirla con un parche oclusivo, con un, con un apósito, o suturarla también, ¿No? A veces también si la lesión está, ¿No? Y está provocando, ¿No? Y está provocando, también, este sangrado y todo, la suturamos, ¿No? Le vamos a prestar operaciones y la suturamos y le colocamos un tubo lejano, ¿No? Como menciona acá, un tubo de drenaje distante, ¿No? Puede ser acá arriba o abajo, dependiendo, ¿No? Si es de motoras puro, generalmente, pues, podemos todavía colocar, según otro, tercer espacio intercostal, cuando está usando la de motoras puros, ¿No? Podemos dar esa zona de inserción de un tubo, ¿No? Entonces, ese sería el manejo que tendría un neumotórax abierto. Y luego viene acá los neumotórax traumáticos, y ahora los neumotórax traumáticos simples, ¿No? Que provocados por un trauma, pero que no funcionan como un neumotórax a tensión, ¿No? Generalmente es consecuencia de la entrada de aire en espacio preural, ¿No? Eh, eh, provocado por un traumatismo abierto o cerrado del tórax, ¿No? Se asocia a fracturas costales, aloxicaciones a veces de la columna torácica, mala colocación de vías centrales, también hemos visto, ¿No? Y el manejo del neumotórax traumático siempre hemos visto, si es más de veinte por ciento, es colocar un dren pleural. Un dren pleural que va conectado siempre, acuérdense, a un frasco con sello de agua, que tiene dos entradas, ¿No? El frasco con sello de agua tiene dos entradas, una varilla larga que va hacia las sumergidas en el agua, este es agua, acuérdense, ¿No? Que va conectado al paciente, y el otro que va conectado, que va al aire, ¿No? Ese es el frasco con sello de agua, ¿Ya? Entonces, el tubo torácico, ¿No? ¿Dónde se coloca? Ya también hemos estado hablando en las prácticas, y ahora les digo, el tubo torácico generalmente se coloca en el quinto espacio intercostal, generalmente, puede ser a veces en el cuarto, o a veces en el sexto, dependiendo de lo que más o menos podemos tener, pero como estándar, como protocolo, quinto espacio intercostal. Entre la línea axilar anterior y línea axilar media, ¿Ya? Ahí se coloca loca, y siempre conectado a un frasco con sello de agua. Muy bien. Entonces, vamos a ver después esto, la técnica de colocación de drenaje, cuando hablemos de hemotórax. ¿Qué es hemotórax? Hemotórax es una lesión, ¿No? Que consiste en presencia de sangre en el espacio pleural, en un paciente, pues, politraumatizado, que estamos hablando ahora. Secundario, pues, a una lesión en el parénquima pulmonar, secundario a lesión de grandes vasos, secundario a lesión de vasos de glia pulmonar, donde es más grave la cuestión. Intercostales, ¿No? Puede haber una lesión cardíaca, o puede ser una lesión de arteria mamaria interna también, ¿No? Estas de acá, por ejemplo, de grandes vasos, de hilio, ¿No? De torácica, de mamaria interna, ¿No? O lesión cardíaca, que puede provocar un hemotórax, generalmente un hemotórax muy importante, podemos llegar a un hemotórax masivo, ¿No? Y generalmente el manejo es una toracotomía de urgencia, ¿Ya? Pero felizmente, la gran mayoría de hemotórax, como ve, bueno, les menciono acá, con el cursor, se producen por lesión de vasos intercostales, ¿No? Entonces, la gran mayoría, cuando el vaso intercostal es un vaso muy delgadito, pues se fractura la costilla, ustedes han visto que por el borde inferior del surco costal, están transcurriendo los vasos. Entonces, al fracturarse las costillas, lesiona la arteria o vena, y produce un sangrado, ¿No? Pero cuando los mecanismos de coagulación están normales, entonces, básicamente, rápidamente se va a coagular y van a parar esos sangraditos, ¿Ya? Entonces, esa es la definición de hemotórax. Y cuando consideramos un hemotórax ya masivo, ¿No? El hemotórax masivo se considera cuando se produce una rápida acumulación de sangre en el espacio pleural, y generalmente la causa son lesiones de hilo pulmonar o vasos sistémicos importantes de pared costal, como por ejemplo, no sé, la vena ácidos, ¿No? O una arteria por ahí importante, ¿No? Generalmente que no sea intercostal, ¿No? O, ni qué decir, pues lesiones de hilo pulmonar, ¿No? Esto va a llevar obviamente a una instabilidad hemodinámica, disnia, paciente inconsciente, agitado, taquicárdico, a la perfusión, encontramos una matidez, porque la sangre da esa característica, ¿No? Da una característica de mate, ¿No? En el pues algo más 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 denso que el aire, ¿No? El aire es timpánico, en cambio la sangre es mate a la perfusión. Y cuando considera, bueno, antes de hablar de motores masivos, vamos a ver, en una placa de tórax, ¿No? Generalmente para poder, yo hablamos en el primer grupo, en el otro grupo también vamos a hablar de esto, y todos los grupos generalmente de práctica, esto es algo que para que tengan en cuenta, ¿No? Generalmente un derrame pleural, ¿No? Se considera clínicamente y radiológicamente significativo cuando tiene más de 200 centímetros cúbicos, ¿No? Generalmente, como menciona acá, ¿No? Los derrames, o en este caso de motoras, que tienen menos de 200 centímetros, no se van a visualizar, ¿No? Generalmente la placa está normal, pero cuando ya hay más de 200, generalmente se va a perder el ángulo costofrénico que es este ángulo de acá, ¿No? De acá del costado, ¿No? Incluso se forma la famosa curva de damasó, que me imagino que ustedes también la conocen, la saben, ¿No? Esta curva de damasó, que quiere decir que hay líquido que se va llenando progresivamente en la cavidad pleural, ¿No? Se dice que cuando el líquido es más de 500, ¿No? Ya alcanza la cúpula diafragmática y se borra y se produce todo este borramiento de todo lo que es la cúpula diafragmática, ¿No? Cuando es más de 500, ¿Ok? Y se dice que con, eh, como uno puede más o menos cuantificar, ¿No? En una forma aproximada cuando hay un líquido en la cavidad pleural, cuando por, cuando uno avanza, o sea, el líquido, o sea, la imagen radiopaca avanza un espacio intercostal, aproximadamente, si considera que ha avanzado, hay 200 o 250 centímetros cúbicos de líquido, ¿No? Entonces, es una forma para poder más o menos uno calcular cuánta cantidad de líquido, en este caso de motoras, puede encontrar en un paciente de una radiografía de tórax. Muy bien, ¿Y cuándo se llama, lo que estamos hablando de motoras masivo? Cuando hay una acumulación, por lo menos de 1.500 centímetros cúbicos de sangre en el espacio pleural, al momento del paso del tubo, o sea, tengo un paciente con motoras, veo, uy, la placa está velada, le pongo su tubo de drenaje, le pongo el tubo y evacúo más de 1.500. Esos 1.500 ya lo considero como un motoras masivo, y generalmente la recomendación es hacer una toracotomía de urgencia, ¿No? Llevar al paciente a sala de operaciones. ¿Y cuál es el otro criterio de motoras masivo? Aparte del drenaje absoluto, que sería 1.500. Cuando se drena más de 200 centímetros cúbicos, ¿No? En las primeras cuatro horas, ¿No? O sea, el primer, denle 300, ya, porque su tubo, ¿No? Con su frasco, drenó 300. En la segunda hora me siguió denando 300. En la tercera hora, 400. En la cuarta hora, igual, 400, eso también es un hemotórax masivo, ¿No? Y obviamente la conducta también es ingresar al paciente a sala de operaciones. Lo que normalmente debe pasar es que en cada hora, ¿No? O sea, yo por ejemplo dreno ya, no sé, 800, ya. En la segunda hora, debo drenar, pues, unos 200, 300. En la tercera hora, ya menos, ¿No? O sea, ya no hay, pues, o sea, hay que hacer casi prácticamente todo, todo el, la sangre, ¿No? Pero si sigo con un drenaje constante de más de 200 en las primeras cuatro horas, sobre todo, que es la vigilancia extrema, tenemos que ingresar al paciente a sala de operaciones, ¿No? Obviamente compensándolo, ¿No? O sea, el tratamiento es definitivo, es quirúrgico, pero al paciente hay que manejarle obviamente su estado hemodinámico, hay que pasar esos cristaloides, sus coloides, hay que pasarle sangre, obviamente, ¿No? Obviamente para poder recuperar todo lo que sería el volumen intravascular, y luego estabilizarlo y rápidamente llevarlo a cirugía. Entonces, vamos a ver acá cómo se coloca un drenaje torácico, ¿No? Que se ha dicho que es importantísimo y que todo, todo médico debe conocer de esa vez, ¿No? Siempre los, ojalá este, un, el grupo, el primer grupo tuvo alguna oportunidad, bueno, no todos, ¿No? Los que fueron justo ese día de ver cómo coloqué un tubo drenaje torácico en una paciente con un hemotórax, ¿No? Si los otros grupos que me acompañan, chicos, eso depende, no depende de mí, ¿No? Depende de los pacientes que haya. Si hay paciente para colocar, les va, les voy a enseñar obviamente, ¿No? Si no hay paciente, lastimosamente, pues no, 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 eh, hasta que aparezca un paciente no van a poder ver, pero por lo menos quiero explicarles cómo es, ¿No? Entonces, para colocar un drenaje torácico, al paciente hay que colocarlo siempre de, eh, en el decúbito, en el decúbito en la zona de colocación, ya les dije, es el quinto espacio intercostal entre la línea axilar anterior y línea axilar media. Ese espacio coincide básicamente con un, este, con una zona anatómica que se llama triángulo de seguridad, ¿No? El triángulo de seguridad donde no hay estructuras vasculares ni nerviosas importantes con la cual uno puede provocar una complicación, ¿Ya? Entonces, es la zona estratégica donde colocar uno nutriente orgánico. Si uno coloca más adelante, puede lesionar músculo. Igualmente, si coloca uno más atrás, también puede lesionar, porque generalmente ese triángulo de seguridad está dado por el reborde anterior del drosal ancho y por el reborde posterior del pectoral mayor. Entonces, justamente en la zona intermedia no hay músculo, sino solamente hay fascia, ¿No? Entonces, podemos abordarlo sin provocar mayor daño, porque nunca se debe colocar un dren transmúsculo, ¿No? Porque vamos a provocar un sangrado importante. El músculo sangra bastante, ¿Ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta que evitar siempre lesionar alguna estructura importante. Muy bien, entonces, acá miren, el drenaje torácico, básicamente siempre la incisión que uno hace, eso también les he explicado algo de práctica, les explico todos ahora, yo lo hago un centímetro más abajo de donde voy a insertar mi dren, ¿Ya? Mi dren, si lo voy a insertar acá en el quinto, supongamos que este es el quinto espacio intercostal, mi incisión casi la hago a nivel del sexto, abajo, ¿No? ¿Y por qué? Porque mi disección va a ser así, ¿No? Con la pinza va a ser mi disección hacia arriba, ¿No? Acá incluso algunos tienen la técnica a veces de colocación de dren pleural, algunos mencionan que se debe introducir el dedo para liberar las adherencias y para que el tubo entre fácil, ¿No? Entonces, se puede introducir, a mí no me gusta, yo no lo hago, pero yo hago con la pinza nada más, ¿No? Y al final la pinza tiene que entrar de esta manera, ¿No? Se entra de esta manera, junto con el tubo, ¿No? Uno como guía y luego ya suelta el tubo siempre dirigiendo el tubo hacia arriba, ¿Ya? Y ¿Cuál es lo importante de hacer la incisión? Cuando uno va a retirar el tubo, ¿No? El tubo uno va a retirarlo por acá, ¿No? Todos esos tejidos que están formándose desde la piel hasta hasta la cavidad pleural van a funcionar como una cortina y van a terminar cerrando esto y disminuyéndome la posibilidad de neumotórax, ¿No? Que a veces se produce neumotórax pos retiro de drena pleural. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de retirar y siempre colocarlo de esta manera para justamente disminuir la la posibilidad de 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 presentar un un neumotórax pos retiro de drenaje, ¿No? Al tubo de drenaje siempre hay que fijarlo, ¿Ya? No como este, yo solamente le pongo un punto de fijación nada más, ¿No? Uno punto al medio y con ese mismo punto lo amarro, lo amarro y con ese mismo punto cuando yo retire el tren voy a cerrar mi cavidad pleural. Acá hacen dos puntos, esto de acá, no. Yo por lo menos no hago y de verdad es la forma más sencilla de hacerlo, la colocación con un solo punto. Esto de acá, estos puntos, ni hacer puntos en un, porque uno cuando uno hace punto en un, viene por ejemplo, pone un punto acá y luego sale por acá y amarra acá. Lo malo de eso es que te va a necrosar el borde, ¿No? Entonces cuando ya retires el punto, te necrosas el borde donde ha sido colocado y no es adecuado tampoco, ¿No? Entonces, yo como les voy a sugerir, un punto al medio es suficiente, ¿Ya? Entonces, ¿Cómo colocamos un drempio oral? O realizamos una toracostomía, porque es el término toracostomía o colocación de drempio oral. Generalmente, anestesiamos la zona, hacemos nuestra cercha-anticercha, con el aceite colocado, anestesiamos la zona, ¿No? Ingresamos, hacemos nuestra incisión, ¿No? Más o menos de un centímetro, más o menos, para que entre, pues, el tubo, ¿No? Dependido también del calibre del, del tubo que tenemos, ¿No? Y yo inmediatamente, a que después de hacer la incisión, coloco mi punto, mi punto central, lo coloco ahí, bien al medio. Y luego comienzo a hacer mi disección, ¿No? Con una pinza que elige, generalmente una pinza hemostática, va abriendo y cerrando, se avanza a través del espacio intercostal, y se va a perforar la pleura, ¿No? Entonces, entramos en la cavidad. Cuando tenemos aire, cuando drenamos un neumotórax, uno ingresa, rompe la cavidad pleural, y inmediatamente siente la salida del aire, como un soplido, ¿No? Sale un soplido, eso quiere decir que el aire, ¿No? Y prácticamente, con eso, prácticamente ya se resuelve el neumotórax, ¿No? Porque es lo bueno del neumotórax es que se drena rápidamente, ¿No? El aire sale rapidísimo, se drena muy rápido, ¿No? Y si tenemos sangre, si tenemos neumotórax, al momento de abrir la pleura, obviamente vamos a encontrar que toda la sangre rápidamente va a comenzar a salir hacia, hacia, hacia afuera por nuestra incisión, ¿No? Entonces, algunos, como dicen, ponen el dedo acá, ¿No? Y luego ya con nuestra pinza, ¿No? Ingresamos con nuestro tubo. Miren acá, el tubo, es nuestro tubo de drenaje torácico, con sus fenestraciones, tienen que recordarse que tiene que tener siempre fenestraciones, para que pueda drenar, obviamente, mucho más rápido, ¿No? Si no tiene las fenestraciones, tenemos que hacerlas nosotros, los tubos que colocamos, los drenes torácicos, ya vienen con sus fenestraciones, entonces no hay mucho problema, solamente poner nuestro tope, nada más. Yo, generalmente, el último agujero, que sea acá, más o menos calculo unos cinco o seis centímetros, ¿No? Dependiendo también si es muy gordito, muy flaco, para que ninguna, ningún, ninguna fenestración, ningún agujero, debe quedar fuera de la cavidad pleural. Eso siempre, eso es importantísimo. No puede quedar ninguno, ninguno, fuera de la cavidad pleural. Si queda fuera de la cavidad pleural, esto nos va a llevar a una complicación, nos va a llevar a un hemotógrafo, nos va a llevar a un emfisema subcutáneo, que obviamente no queremos, ¿No? Lo que queremos es resolver el problema y no agregarle un problema más. Por eso tienen que asegurarse siempre que todas las fenestraciones estén dentro de la cavidad pleural, ¿Ya? Esto, por ejemplo, es una placa de un paciente, ¿No? Con un hemoneumotórax, miren, el nivel hidroaéreo, ¿No? Ahí se coexisten los hemoneumotórax postraumáticos, ¿No? Miren, que se le colocó un tubo de drenaje pleural, ¿No? Y comenzó a evacuarse, pues, el hemotórax, comenzó el aire también, expande el pulmón, y básicamente acá, ¿No? Es el tubo del paciente con el tubo de drenaje, ¿No? Con el tubo de drenaje y luego comienza a evacuar todo. Acá el ostimoso que queda con un hemotórax residual, ¿No? Este paciente, ¿No? A veces se puede coagular, por eso, me olvidé de decirles, les digo ahora, el hemotórax postraumático hay que drenarlo rápido, o sea, mejor dicho, o sea, una vez que se diagnostica, hay que drenarlo, no hay que esperar mucho tiempo, porque se puede coagular, se puede retener, y después ya en vez de drenarlo con un tubo de tórax nada más, vamos a tener que someter al paciente a una cirugía, ¿No? Y que obviamente no es lo adecuado, ¿No? Entonces, este, uno que una vez que uno diagnostica un hemotórax, rápidamente tiene que uno drenar el hemotórax lo más rápido posible, ¿Ya? Muy bien, entonces, esta es una placa con una versión de hemotórax, y acá hablaremos un poquito de lo que sería el hemotórax masivo, indicaciones de toracotomía de urgencia. Cuando uno tiene un hemotórax masivo, ya hemos dicho, ¿No? Drenaje inicial de más de mil quinientos, ¿No? Eh, es considerado un hemotórax masivo y tiene que tener indicación de toracotomía. Igualmente, cuando el drenaje es persistente, acá ponen más de trescientos, hay diferencias a veces de la escuela trescientos o doscientos, pero tomemos como doscientos, como les dije inicialmente, más de doscientos por hora durante las primeras cuatro horas. O cuando uno ve un hemotórax creciente también en la radiografía de toras, pero también hay que ver más o menos el volumen y hay que drenarlo y al final se termina cumpliendo esto de acá, ¿No? O pacientes que están chocados, ¿No? O paciente que está inestable hemodinámicamente, eso es lo que les decía al inicio. Un paciente que está inestable hemodinámicamente con un trauma torácico, tenemos que entrar a las operaciones, ¿No? No podemos, salvo que se estabilice rápidamente, ¿No? Pero si no, si hacemos todas las maniobras de reanimación que hemos visto, ¿No? Ponemos líquidos endovenosos, no le pasamos sangre, el paciente sigue chocado, es indicación de toracotomía porque quiere decir que hay algo que está ahí sangrando y tenemos que entrar a explorar, ¿Ya? Muy bien, entonces, eso son básicamente las indicaciones de toracotomía de emergencia, esta de acá, hemotoras masivo, es de emergencia, escape de aire masivo por el dren pleural también, porque quiere decir que hay una lesión bronquial muy importante, otra que a la bronquial, y generalmente hay que resolverla rápidamente, ¿No? Igualmente una, se produce una hemoptisis masiva, ¿Ya? Pero para en hemoptisis masiva, lo que tenemos que identificar es de dónde está viniendo la lesión, ¿No? Generalmente hay que hacer una bronquoscopía, bueno, se lo hace el, el, el neumólogo generalmente, nosotros también lo podemos hacer, ¿No? Si, y si tenemos el, el equipo del momento, pero si nos llevamos al neumólogo para ubicar una bronquoscopía, ¿Dónde está sangrando? Eso es una, siempre una, una discusión que tenemos a veces con los clínicos, ¿No? Con los de emergencia, porque hay una hemoptisis masiva, ¿No? Y yo digo, pero, cuando yo abro la cavidad, cuando yo opero, yo no, o sea, la, la, el sangrado que se produce en una hemoptisis no se ve afuera, no se ve en el pulmón, ¿No? Se tiene que ver por dentro, ¿No? En la, en el árbol bronquial. Entonces, cuando yo identifico una hemoptisis masiva, y tengo la lesión que se está produciendo, ahí recién puedo entrar a operar, ¿No? Porque si no, como les voy a repetir, ¿No? Pues es este, en teoría, pues, atantea redondez. Eso pasa mucho, por ejemplo, en lesiones secuelares, ¿Ya? En lesiones secuelares, por ejemplo, por neumotórax, por ejemplo, por, 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 por este, pacientes secundarios a, a, ¿Cómo se llama? A, ¿Cómo se llama esto? Eh, 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 lesiones secuelas a tuberculosis. Cuando hagamos el tratamiento quirúrgico de tuberculosis, vamos a ver. Hay pacientes que tienen secuelas de tuberculosis que producen hemoptisis, ¿No? Y esas hemoptisis tienen que ser identificadas exactamente. Un, me, me pasó un caso hace unos años, ¿No? Yo tuve un paciente con una hemoptisis masiva, no masiva, sino que es importante, y en la tomografía había dos lesiones, una grande en el lado derecho, ¿No? Y una más pequeña en el lado izquierdo. Teóricamente, ¿No? Teóricamente la que sangraba era la lesión del lado derecho, que era la más grande, ¿No? Pero a la hora, yo dije, no, hay que hacerle una broncoscopía para que me defina bien, porque tengo que ir a ver dónde está sangrando y hacer la resección obviamente pulmonar, si le permite, si el paciente tiene indicación de cirugía receptiva, pues sacar obviamente esa lesión, ¿No? Entonces, le hicieron la broncoscopía y la que sangraba era la lesión izquierda, ¿No? Entonces, imagínense que yo hubiera entrado así, como dice, ah, pues será la derecha adentro, le saco el lóbulo superior, o el segmento, le saco el lápice, y al final el paciente iba a seguir sangrando, porque la lesión era del otro lado. Por eso siempre hay que asegurarnos, siempre, siempre de dónde sangra cuando tenemos casos de hemoptisis, ¿No? Para poder tener adecuada localización de la zona y hacer la cirugía correcta. Igual cuando hay lesiones diafragmáticas, también, trauma cardíaco penetrante, ni qué decir, toracotomía de emergencia, lesión de grandes vasos, también. Cuando tenemos sospecha, alta sospecha de lesión de esófago, torácico, también, ¿No? Y en algunos casos también, cuando el paciente hay que hacer maniobras de resucitación, yo a veces he hecho toracotomías anterolaterales izquierdas para dar reanimación directa al paciente, y obviamente corregir la lesión que está producida y provocando, pues, la lesión, todo el trastorno, ¿No? Entonces, hay indicaciones, las que hemos visto, y acá también rápidamente las revisamos, ¿No? Generalmente, cuando, qué indicaciones en toracotomía de emergencia, ¿No? Todo lo que hemos visto ahora, y en trauma penetrante, generalmente, cuando el paciente, todo trauma penetrante que el paciente tenga, que ha tenido, pues, y nos hace un paro, o sea, el paciente, por ejemplo, un trauma penetrante que ha estado, el paciente con actividad cardíaca, llega a la emergencia, y nos hace paro, ¿No? Tenemos que meterlos a las operaciones, porque quiere decir que ese paciente, ¿No? Ha estado, pues, este, aptima de lesión, que la ha provocado, pues, un shock hipovolémico, y que tiene que ser resuelta rápidamente, ¿No? O una hipotensión, como ven acá, o un paciente chocado, un paciente en shock que no responde a la, a la, a los, a los líquidos endrovenosos, ¿No? A la sangre, ¿No? Que no responde, tenemos que también, igualmente, hacer una trastorno de emergencia, meterlo rápidamente a las operaciones, ¿Ya? En el trauma cerrado, generalmente, igualmente, pacientes chocados, tenemos que meterlos a las operaciones, o una hemorragia masiva, ya hemos visto hemorragia, un motoras masivo, con más de, más de mil quinientos, o el patrón que hemos dicho, de más de doscientos en las primeras cuatro horas, son las indicaciones de toracotomía de emergencia, ¿Ya? Indicaciones relativas, o sea, valorar si es que entramos o no entramos, ¿No? En el trauma penetrante, cuando tenemos, por ejemplo, un paciente que llega en paro, cardiorespiratorio, sin actividad cardíaca previa observada, ¿No? O sea, puede ser que se han encontrado inconsciente, no sabemos si no se encuentra latido, llega al centro, lo metemos, no lo metemos, es un poco también relativo, porque también si meterlo, es un paciente ya prácticamente que ha llegado cadáver, un poco difícil, ¿No? Entonces, en el trauma penetrante no torácico, igualmente, cuando no ha habido actividad cardíaca, ¿No? Igualmente, en el trauma cerrado, básicamente, los mismos criterios, ¿No? Y con tu indicación, cuando ya, pues, el paciente, un trauma torácico cerrado sin actividad cardíaca, ¿No? O un trauma cerrado múltiple, generalmente con lesiones incompatibles con la vida, o un TEC severo, prácticamente, pues ya son pacientes que se pierden, ¿No? Lastimosamente se consideran ya muertos, ¿No? El, 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 se puede decir la, la, el, el, me dio el término, el, la duda, se podría decir, es en este caso, ¿No? O sea, en este caso, entramos, no entramos, hay que hacer una buena valoración, y hay que indicar bien, ¿No? La, la, lo que es la, la cirugía, ¿No? Yo me acuerdo un paciente que tuvo una lesión cardíaca, me acuerdo que tuve que abrirlo en, en shock trauma, porque tenía una lesión cardíaca, tuvimos, no me acuerdo por qué fue la lesión, creo que fue un trauma, y tuve que abrirlo, prácticamente, ahí en shock trauma, porque ya el paciente se estaba, se estaba chocando, ¿No? Se estaba acá, tuve que, eh, se estaba taponando, creo que tuve que entrar, tuve que liberarlo, y vi, encontré el, el, el agujero en el corazón, tuve que tapar con mi dedo, y correr a sala de operaciones, o sea, tuvimos, tuve que entrar hasta con mi ropa, me acuerdo, mi ropa normal, a sala de operaciones, así de emergencia, ¿No? Al final, bueno, el paciente lastimosamente falleció, creo después a las horas, ¿No? Pero hicimos todo eso porque el paciente todavía su corazón latía, ¿No? Entonces, entramos, hice una, una esternotomía, tuve que suturar el corazón, pero ya con todo lo que había perdido, pues, lastimosamente se pierde, ¿No? Muchos traumas penetrantes se pierden, ¿No? Se pierden, eso hay que tener en cuenta, pero uno mientras el paciente, como mencionan acá, tiene actividad cardíaca, ¿No? O tiene el momento, o ha tenido, ¿No? Y que ya se para súbitamente, uno tiene que luchar, ¿No? Si al final, lastimosamente, la, la, la situación, pues, te lleva a que no, a que el paciente no va a sobrevivir, pero por lo menos luchar todo lo que uno pueda, ¿No? Como médico, como cirujano que es, ¿No? Muy bien, entonces, toracotomía de emergencia, ¿En qué caso se justifica, ¿No? Como mencionó, como mencionamos acá, cuando el paciente, cuando el paciente ha tenido, o presenta signos vitales en el campo, ¿No? En el campo de la, de la, del accidente o en el hospital, ¿No? Cuando el paciente tiene un trauma torácico penetrante y está hemodinámicamente inestable, o sea, ha chocado, a pesar de la reanimación con líquidos adecuada, o, o no ha estado sin pulso durante más de quince minutos, también tenemos que hacer una tracotomía de emergencia. Obviamente, cuando esté disponible un cirujano torácico o un traumatólogo con experiencia en trauma, ¿No? Generalmente, dentro de los primeros treinta, cuarenta y cinco minutos, ¿No? Y cuando los signos vitales que, que justifican el rendimiento de la tracotomía de emergencia, ¿Cuáles son? Cuando hay respiración espontánea, cuando hay pulso cardíaco palpable, presión arterial medible, actividad cardíaca eléctrica, respuesta pupilar a la luz, ¿No? Eso es importante también, y movimientos de las extremidades, ¿No? La respuesta de la pupila es importante porque nos traduce el, cómo está el estado neurológico del paciente. Pacientes que están midriáticos, ¿No? Y una midriasis que no se reactiva, prácticamente consideramos un paciente, pues, que ya es un paciente que está prácticamente con muerte, ¿No? Muerte cerebral, ¿No? Entonces, es un poco difícil de poder, si no tenemos esas condiciones, de poder entrarlo a una sala de operaciones de urgencia. Muy bien. Es como mencioné acá, ¿No? Entonces, la tecotomía de emergencia va a ser inútil, ¿No? Cuando el paciente no tiene pulso o presión arterial, cuando ya lo encontraron sin pulso, sin actividad cardíaca, sin presión, mientras lo llevan a la a la emergencia, ya pasaron más de tres minutos, muy probablemente, entonces, el paciente que prácticamente ya no se va a recuperar, ¿No? Prácticamente el paciente que ya no, no, no tenemos mucha chance. Cuando el paciente presenta asistolia sin taponamiento cardíaco, ¿No? O sea, el paciente, sin taponamiento cardíaco, hay que drenarlo, que es una pericaroséntesis, ¿No? Y pero si hay, no hay taponamiento cardíaco y tiene asistolia, ya poco difícil también, ¿No? Cuando se evidenció falta de pulso prolongada, más de quince minutos, igualmente, cuando se han producido lesiones masivas, no sobrevivibles, igualmente, ¿No? Exposición de 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 masa encefálica, o no sé, o una exposición abdominal con todas las vísceras, pues afuera, o sea, cuando ya o un sangrado, pues, importantísimo, prácticamente, pues, hay que valorar mucho si entramos o no entramos con ese paciente, ¿No? O cuando tampoco no hay un un personal entrenado, ¿No? Un cirujano torácico o traumatorio disponible en quince minutos, por lo menos, también, no, no debemos obviamente, eh, programar una toracotomía de emergencia, sino referirlo, o en todo caso, pues, lastimosamente, no, no poder resolverlo de esa manera, ¿No? Muy bien, entonces, básicamente, hemos hablado de lo que sería la lesión de toracotomía de emergencia, y ahora vamos a hablar un poco de lesiones de tráquea y bronquios, ¿No? Generalmente, la lesión de tráquea y bronquios puede ser ocasionada por un trauma cerrado, no, toracocervical o una herida penetrante, generalmente, el tratamiento se centra en el control de la vía aérea, ¿No? Es poco frecuente, ¿No? Que generalmente es menos del uno por ciento de los traumas, pero sí podemos considerarlo muchas veces fatal, ¿No? Pues hay que tener mucho cuidado con una lesión de tráqueo, tráqueo bronquial, hay que analizarla bien, diagnosticarla y tratarla lo más pronto posible. Generalmente, se intuba al paciente, se hace una intubación endotraqueal rápida, tiene que estabilizar al paciente la parte torácica, y muchas veces el tratamiento tiene que ser quirúrgico de inmediato, ¿No? O sea, inmediatamente, si yo veo que hay una lesión tráqueal importante, pues tengo que resolverlo lo más pronto posible, pero previa intubación endotraqueal y ventilación mecánica en el paciente, ¿Ya? Muy bien. Ok, entonces ahora hablamos un poco de lo que serían lesiones de la pared torácica, avanzaremos rápidamente y hablamos acá de las fracturas costales. Las fracturas costales, ya les he dicho, ¿No? Que son las lesiones más frecuentes que se producen en el trauma directo, generalmente es más frecuente en ancianos, más que en adultos y más que los niños, ¿No? Ancianos tienen sus huesos en general, ¿No? Más frágiles, ¿No? Y hablando de las costillas, son mucho más frágiles que un adulto, ¿No? Entonces, y más que un niño, los niños tienen unas costillas muy flexibles, ¿No? Muy, muy, muy flexibles, un niño, eh, usted se puede caer, los niños, usted sabe que se puede, se caen muy frecuentemente los que tienen hijos, los que tienen hermanos pequeños, ¿No? Se caen y generalmente bien difícil que se fracture, entendía, es un trauma muy, muy, muy importante, muy severo para que un niño se fracture, ¿No? En cambio un anciano se cae nomás de la silla, ¿No? Acá, y se fractura rápidamente, ¿No? Entonces, un adulto en un término intermedio, ¿No? Entonces, las costillas que más se fracturan son de la quinta a la novena, ya hemos visto, ¿No? Generalmente puede ser aislado, puede ser también fracturas múltiples, cuando hay fracturas múltiples, tenemos que buscar lesiones asociadas común, emotoras, común de motoras que hemos acabado de ver, ¿Ya? El manejo básicamente, manejo con oxigenoterapia, porque el dolor que produce la fractura costal lleva a epoxia, y tenemos que corregir la epoxia, como hemos visto, ¿No? A veces se coloca una modilla suave o telas adhesivas, por ejemplo, hay un vendaje que se llama tensoplast, que puedo colocarlo, se coloca para poder estabilizar un poquito las fracturas, para que no duela tanto, a veces se requiere analgesia epidural, ¿No? O sea, una buena zona analgésica, porque el dolor, como voy a repetir, lleva a más hipoxia, ¿No? Vigila factores de riesgo, si es anciano, si tiene poco, ¿No? Pero básicamente el manejo de las fracturas costales sobre la quinta a la novena va a ser conservador, ¿No? No es quirúrgico, ¿No? Consiguiendo, acá me faltó poner una expansión pulmonar adecuada, podemos tranquilamente manejar las fracturas costales, ¿No? O sea, si el paciente tiene un hemotoras o una hemotora secundaria, una fractura costal, colocamos un tubo de herenaje, conseguimos expansión pulmonar, y rápidamente, eh, esa, ese, ese pulmón expandido nos va a ferulizar las costillas y va a llevar a que esa, a que esas costillas en un futuro comiencen a formar su callo óseo, ¿Ya? Cuando, lo que le dije al inicio, ¿No? ¿No? Fracturas costales cuando se producen en la primera y segunda, tenemos que sospechar de mecanismos de lesión de más energía, ¿No? Y acá sí hay que preocuparnos porque puede haber lesión de aorta, lesión de tráquea, lesión de bronquios, el 90% de roturas tráqueo-bronquiales se asocia a fracturas de primera o segunda costilla, ¿Ya? Posible también lesión de arteria subclavia, ¿No? Y también se puede evidenciar neumotoras, que hemos visto porque acá, en esta zona, está por ahí los vasos subclavios, y también está la cúpula o ápice pleural. Y cuando hay fracturas en la de la décima, la doceada, costillas, tenemos que descartar, ¿No? O sospechar, mejor dicho, lesiones de órganos sólidos abdominales. Hígado en el lado derecho, vaso en el lado izquierdo, ¿No? Porque justamente están por ahí en la zona anatómica, tenemos que descartar ese tipo de lesiones, ¿Ya? La mortalidad cuando hay fractura de primera o segunda costilla puede llegar hasta un 30%, sobre todo cuando hay lesiones importantes como de vasos subclavios o de árbol tráqueo bronquial, ¿Ya? Y la fractura, si hemos visto, de décima a la doceada puede provocar lesiones de órganos sólidos, que puede ser más o menos hasta un promedio de un 30%. Ok. Muy bien, hablaremos ahora de lo que sería el tórax inestable o tórax volante o bolet costal. ¿Qué es el tórax inestable o volante? Generalmente se caracteriza por un movimiento paradójico de una porción del tórax, provocado por fracturas costales múltiples. Generalmente fracturas en más de un sitio en la costilla, ¿No? Y generalmente cuando son más de tres costillas fracturadas, ¿No? Esto produce un tórax inestable, un tórax volante o un bolet costal. Entonces, las causas, bueno, hemos visto traumas cerrados, aplastamiento, agresiones, ¿No? Esto puede provocar un tórax inestable y el tórax inestable básicamente funciona de esta manera, ¿No? Lleva a cuando uno inspira normalmente la cavidad torácica se amplexa y cuando uno expira la cavidad torácica disminuye su ampliación. En cambio, cuando el tórax volante se produce todo al revés, ¿No? O sea, acá cuando uno tiene este, cuando uno inspira esta zona que está con el, con la zona fracturada, con la zona del bolet costal, se va a introducir y cuando uno respira, cuando uno expira, esta zona va a sobresalir, ¿No? Entonces, esto acá lleva obviamente a una, a un mecanismo, a una, perdón, mucho, a una situación que se llama respiración paradójica. Inspira, mira todo, se empieza, pero esta zona de acá se colapsa, ¿No? Y cuando uno expira, todo se colapsa y estas plexas de una casa se va a amplexar, ¿No? Entonces, ¿Esto qué cosa lleva? A disminución de una capacidad vital, disminución de capacidad pulmonar, eh, residual funcional, volúmenes pulmonares disminuidos, eh, disminuye el flejo de la tos, acumula secreciones, atelectasias, neumonías o neumonitis, ¿No? Y toda una serie de complicaciones postraumáticas en el caso de ir que el paciente no pueda, pues, ventilar de una buena manera, ¿No? Entonces, el tórax inestable puede ser lateral, ¿No? Generalmente es el que hemos conversado, que es el que es más o menos el esquema de acá, puede ser anterior cuando hay una fractura o separación external y posterior cuando se produce, pues, a nivel casi cercano a la columna, ¿No? Los más frecuentes son los laterales y el anterior cuando se producen con fracturas externales. ¿Cómo es el manejo de un tórax inestable? El tórax inestable generalmente se maneja, primero, tiene que haber una estabilización interna del tórax, ¿No? Eso también siempre es una pelea, bueno, una pelea entre comillas, ¿No? Entre cirujano y médico clínico, médico intensivista. Yo les digo, está bien, lo de primera intención, pues, no es una cirugía, sino hay que estabilización, hay que estabilizarlo internamente. ¿Y cómo hacemos la estabilización interna? Con intubación endotraqueal, ¿Ya? Acá lo que piensa que hay estabilización externa, cuando uno presiona la zona, puede aplicar una bolsa de arena, una bolsa de lo que sea algo pesado en la zona para evitar que haya más desbalance, ¿No? Que haya más, menos ventilación paradójica, pero generalmente lo importante es conseguir una estabilización interna. ¿Cómo se consigue? Con intubación endotraqueal y ventilación mecánica, con presión positiva, ¿No? Para conseguir expansión pulmonar y para que esa zona quede, ya no se produce tanta ventilación paradójica. Y luego, dependiendo del caso, la gran mayoría de veces sí, ya se produce, ya se realiza una estabilización quirúrgica, ¿No? O sea, ya se entran a hacer operaciones para fijar las costillas, hay plaquitas como están viendo acá, fijadores de costillas para poder hacer ya la fijación quirúrgica y ahí están las operaciones, ¿Ya? Entonces, ese sería el manejo de un bolet costal o corax inestable. La fractura external, que es un, generalmente también se puede presentar, es infrecuente la fractura external, aproximadamente un cinco, en cinco, ocho por ciento de traumas torácicos cerrados se puede, sobre todo con traumas de muy alta energía. Acuérdense que el, el, el esternón es un hueso bastante, bastante duro, ¿No? Bastante duro, bastante resistente, tiene que haber un trauma muy, muy, muy severo, de mucha energía para poder lesionar, ¿No? Generalmente los traumas frontales directos se produce por desaceleraciones, ¿No? Cuando el volante choca, ¿No? Con la parte torácica anterior a alta velocidad, ¿No? Eso puede provocar una fractura external, ¿No? O cuando toda la zona pues anterior del del vehículo, todo aplasta pues al, al, al paciente o la persona, ¿No? Entonces, en estos casos, cuando hay fracturas de esternón, hay que sospechar siempre lesiones graves, como desgarros de la rota torácica, rotura tracheobonquial, rotura diafragmática, torres inestable, trauma cardíaco, conducción pulmonar, igualmente, conducción con tamponamiento cardíaco, también siempre hay que sospechar y hay que descartar. Hay que hacerse la foto de una tomografía lateral, miren este paciente que ha tenido más que una fractura external, es una disrupción manubrio external, ¿No? O sea, miren acá como se ha separado el este, el manubrio del cuerpo external, ¿No? Entonces, esto generalmente requiere un tratamiento quirúrgico, hay que estabilizar esa, esta, esta, esta lesión porque va a provocar un 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 tórax inestable anterior con la consecuencia, con toda la consecuencia que hemos visto, ¿No? Generalmente el tratamiento quirúrgico, ¿Ok? Muy bien, y vamos a hablar un poco ahora lo que sería contusión pulmonar. La contusión pulmonar generalmente es una lesión localizada, focalizada, que se produce a nivel pulmonar, provocada por una hemorragia, tanto intersticial, alveolar, y también todo mecanismo de edema pulmonar que se produce a ese nivel, ¿No? Esto va a llevar a un aumento de la permeabilidad de la membrana verocapilar, va a liberar toda una sustancia mediadoras antiinflamatorias, y va a aparecer lo que se conoce como un síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿Ya? Entonces lo que tenemos que evitar es que se desencadene toda esta cascada, ¿No? Y hacer el manejo cuando la contusión pulmonar solamente es una lesión localizada, y no llega a aparecer esto acá, porque eso es mucho más difícil, son pacientes que no salen fácilmente de ventilador mecánico, y tiene que ser un ventilación mecánica prolongada que no tenemos que, que es uno de los peores enemigos que uno puede tener, ¿No? Porque ventilación mecánica prolongada lleva a daño pulmonar, pues probablemente secuela, ¿No? Entonces miren acá, en una placa de órax, ¿Cómo se ve? Son zonas radiopacas, ¿Ya? Las, las hemorragias o la contusión pulmonar son zonas radiopacas, como ven acá, miren acá igual en la tomografía, zonas hiperdensas, ¿No? Como ven acá, provocada por el sangrado que se ha provocado en la zona intraparenquimal pulmonar, ¿Ok? Y acá tenemos igualmente una tomografía, radiografía, ¿No? Con zonas acá radiopacas, y en la tomografía, miren esas lesiones hiperdensas, miren, ¿No? Lesiones de sangrado que se produce, ¿No? Intraparenquimal pulmonar. Ok. Acá, bueno, toda la fisiopatología que se produce en lesiones de contusión pulmonar, ustedes ya lo van a leer con un poquito. Conclusión, generalmente hay una disminución de la relación ventilación perfusión, y se produce un shant arteriovenoso pulmonar con la consecuencia disminución de lo que sería la ventilación, ¿Ya? Entonces, y la lesión, la contusión pulmonar es la lesión que con mayor frecuencia agrava los traumatismos de respiratoras. Entonces, tenemos un paciente con fractura costal, con hemotoras, hemotoras, y encima contusión pulmonar, esa conducción pulmonar va a llevar rápidamente, ¿No? A un destrezo respiratorio del adulto, insuficiencia respiratoria, y a una neumonía secundaria. Entonces, lo que tenemos que buscar es romper esta contusión pulmonar, es resolver, y ¿Cómo se resuelve? Generalmente, con lo que se conoce como, cuando es paciente de ventilación mecánica, presión positiva, presión, ventilación mecánica, presión positiva, para provocar lo que se conoce como reclutamiento alveolar. Ese reclutamiento alveolar nos va a llevar a que más alveoles funcionen y se va disminuyendo o resolviendo poco a poco esta 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 contusión pulmonar, ¿Ya? Muy bien, entonces eso sería básicamente casi todo lo que hemos hablado de parte pulmonar, ¿No? Hemos tocado todas las lesiones específicas a nivel torácica y a nivel pulmonar. Hablaremos rápidamente lo que sería trauma cardíaco, ¿No? En un trauma cardiovascular puede haber contusión cardíaca, disección, ruptura aórtica, y taponamiento, ¿Ya? Y pueden coexistir ambas, ¿No? Siempre pueden estar relacionados, tenemos que ir descartando cualquiera de estas tres condiciones, ¿No? Entonces, generalmente, las causas ya hemos visto, accidente de tránsito, aplastamientos, lesiones por explosiones, patadas de animales, accidentes deportivos, generalmente, la disección o ruptura aórtica se presenta en en uno de cada seis fallecidos, ¿No? Ochenta y cinco por ciento van a ser en forma instantánea, en las cuales no tenemos casi ninguna posibilidad de poder intervenir, porque son pacientes que ya llegan, pues, fallecidos, fallecen en lugar del accidente, cuando la rotura aórtica es, pues, de inmediata, y un diez a quince por ciento sobrevive al traslado, ¿No? Y puede o puede fallecer, ¿No? Un tercio en las primeras seis horas, o un tercio en las primeras veinticuatro horas, y un tercio un poco más tardío, ¿No? Lo que tenemos que ver, apuntar y diagnosticar y rápidamente resolver nuestro problema acá. Generalmente, bueno, se tiene que una disección o ruptura aórtica tiene que haber, pues, tiene que tiene que haber un un equipo de trauma, ¿No? Un equipo cardiovascular, ¿No? Con máquina extracorpórea, generalmente, para poder resolverlo, ¿No? Porque si no, imagínense, si tenemos, cómo reparamos la aorta, si no es con una parada cardíaca, con una circulación extracorpórea, que vamos a hablar en, hay una clase que tenemos más adelante, de lo que es circulación extracorpórea, cirugía cardíaca, ¿No? Que obviamente tenemos que tener sí o sí para poder resolver estos casos, ¿No? Miren acá una placa, ¿No? Muy parecida al caso que les comenté hace un rato, un paciente con una, miren, una bala, ¿No? Miren esta bala que está bien pegada, se puede decir en el límite, ¿No? De lo que sería la aorta, el botón aórtico que está a este nivel, y una placa posterior, miren cómo se ve, se ha ensanchado el mediastino, alta, alta, alta sospecha de ruptura ruptura aórtica, ¿No? Porque esta bala probablemente lesionó la aorta, comenzó a sangrar, ¿No? Se pudo contener y comenzó a ensanchar el mediastino, ¿No? Entonces contenga ese tipo de lesiones, mucho cuidado, mucho, hay que inmediatamente ponernos y plantear al paciente que probablemente requiera una, una cirugía, ¿No? Porque eso, en cualquier momento, igual todo lo que se produjo, acá se puede provocar una, una cohibición del sangrado por el efecto térmico de la bala, pero cuando se caiga toda la costra, el paciente puede sangrar, y obviamente, pues, si sangra, prácticamente, pues, fallecería, ¿No? Por un shock hipovolemico importante y intratable, ¿No? Porque si se produce en el momento, que entremos, mientras entramos a hacer operaciones y abrimos al paciente, todo, pues, difícil que el paciente pueda sobrevivir, ¿Ya? Acá miren, igualmente, miren un ensanchamiento mediastinal, miren, provocada por un paciente que tenía una injuria, ¿No? De injuria de, de pecho, y acá, por ejemplo, miren, una, igualmente, se ve una zona lesionada, con un, hasta con un pseudoneurisma, ¿No? Y una lesión acá, ese es un ortograma, ¿No? Es un ortograma en un paciente que ha tenido un trauma torácico con alta sospecha de ruptura o, y ruptura torácica, ruptura de aorta torácica con un pseudoneurisma todavía formado acá. Muy bien, ¿Cómo es el manejo de excepción o ruptura aórtica? Básicamente, igual, el ABC, oxígeno alto flujo, si se está provocando un taponamiento, realizar una ventana pericárdica, una pericárdica, una pericárdica, de urgencia, y un transporte a un centro de trauma, ¿No? Un, un centro que haya cirugía vascular, ¿No? Y generalmente cardiovascular, con una máquina de secuestión a esta corpórea, pero generalmente los resultados son muy pobres, ¿No? O sea, es una condición muy, muy severa, muy crítica de una disección o una ratura aórtica postraumática, generalmente, la gran mayoría de pacientes no, no sobreviven a esta condición, ¿No? Muy bien, hablaremos de lo que sería contusión de miocardio, ¿No? El contusión de miocardio, generalmente, es una lesión, eh, que no se sospecha, ¿No? A veces, ¿No? Y puede llevar a la a la muerte, un trauma torsico cerrado. Generalmente puede uno presentar, uno ver un hematoma intramural, puede haber signos de pericarditis, el diagnóstico es clínico, con radiografía, EKG, con cardiogramas y más cardíacas, como los comunes también han mencionado, hablaremos un poquito más, en un momento más, y manejo, básicamente, si el paciente está estable, todavía hay que hacer una una vigilancia, ¿No? Generalmente, y ver si descartar que me dé una lesión importante. Si el paciente está inestable, prácticamente, hay que, eh, generalmente, ingresar a las operaciones, ¿No? Igualmente, eh, líquidos intravenosos, monitoreo electrocardiográfico, ¿No? Eh, y se puede también acá tomar, eh, enzimas cardíacas, ¿No? Cuando hay una lesión importante, se van a alterar las enzimas cardíacas, se puede poner vasopresores cuando presenta hipotenso, y siempre un transporte a un centro de trauma, porque hay la posibilidad siempre de entrar a hacer una resolución quirúrgica. Yo he tenido ¿No? Taponamientos cardíacos he tenido varios, ¿No? Como estamos viendo acá, que también rápidamente lo vamos a pasar. El taponamiento cardíaco, el básicamente el tratamiento es una pericardia, síntesis es compresiva, y generalmente realizar una ventana pericárdica, ¿No? Una ventana pericárdica nos ayuda mucho a poder evacuar, ¿No? Y si hay sospechas de una, de una, de una lesión cardíaca, pues hay que hacer una esterotomía para poder resolver, ¿No? O una toracotomía entre la lateral izquierda para poder resolver el, 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 la causa del taponamiento, ¿No? Muy bien, entonces, acá está todo el taponamiento cardíaco que ya, como ya nos han mencionado, el, el, el manejo básicamente, eh, lo de siempre, ABC, oxígeno, terapia, restaurar volumen intravascular, y una toracotomía inmediata, no una compresión pericárdica, que podría ser una pericardioséntesis de inicio, y si hay alta sospecha de una lesión cardíaca, pues entrar al paciente a sala de operaciones para reparar la lesión que se está provocando, ¿Ya? algoritma, eh, trauma cardíaco, ¿No? Generalmente después la reanimación con el paciente, si el paciente está inestable, ¿No? Con trauma cardíaco, ni qué decir, pues, ¿No? Inmediatamente sala de operaciones, toracotomía de emergencia. Si el paciente está estable, ¿No? Podemos hacer una ecocardiografía. Si la ecocardiografía es negativa, o sea, el paciente está normal, no hay, no se ve líquido en cavidad, ni nada, bueno, lo observamos, ¿No? Si hay dudas, si hay líquido, líquido, podemos hacer una pericardioséntesis, ¿No? O que se conoce una ventana subcifoidea. Si sale negativa, pues, ahí que, ahí queda, ¿No? Si se punza y no hay nada, ahí queda, pero si sale positiva, si hay sangre, probablemente el paciente tiene que entrar a sala de operaciones. Igualmente, cuando la ecocardiografía, en un trauma cardíaco, ¿No? Nos da que hay, si hay líquido, ¿No? Hay un pericardio importante, pues, el paciente tiene que ir a sala de operaciones, ¿Ya? Esta es la foto de un paciente con una tomorocotomía anterolateral izquierda, miren, acá está, al fondo está el pericardio, el pulmón está colapsado, es el parador de finoquieto que usamos para cirugía torácica, hemos entrado para una atorocotomía anterolateral y con la exposición del pericardio primero y del corazón. Hay que abrir el pericardio y si localizamos, aquí obviamente hay que hacer la sutura de la lesión cardíaca que se ha podido provocar por este trauma, ¿No? Acá, miren cómo se abre siempre el pericardio, es hecho también en la clase de anatomía, el pericardio siempre hay que abrirlo, ¿No? En forma paralela al frénico, ¿No? No así, no transverso, sino así, porque si no podemos lesionar el frénico, abrimos acá, exponemos el corazón y generalmente hacemos la sutura. Si tenemos, lo ideal es hacerlo con una máquina extracorpórea, ¿No? Es lo ideal, ¿No? Pero por ejemplo, acá no tenemos extracorpórea, ya vamos a hablar de su oportunidad. Yo he tenido oportunidad, he tenido unos tres, cuatro traumas que he tenido que entrar, he tenido que suturar el corazón, así como quien dice directamente, ¿No? Me ayudante tenía que ayudarme a agarrar el corazón y yo prácticamente con los puntos, ¿No? Difícil porque está el corazón latiendo, ¿No? Entonces, y siempre una un trauma, una sutura en un corazón, generalmente se acompaña de estas almohadillas, miren estas almohadillas, nosotros conocemos como se llama en inglés, siempre no hacer una una sutura directa del corazón porque puede haber desgarro, no siempre una colocación de estas almohadillas y al final queda de esta manera, ¿No? Generalmente esas almohadillas van a terminar cohibiendo, en este caso, esta lesión cardíaca que ven acá en el esquema, que sería esta lesión que están cohibiendo acá en esta figura, ¿No? Ok, entonces acá incluso se puede dar reanimación también directamente, ¿No? Yo también tengo oportunidad de dar muchas reanimaciones al corazón directamente, ¿No? ¿No? Por ejemplo, entremos acá, es un corazón que se está paralizando, damos la reanimación, obviamente, obviamente el riesgo de muerte y mortalidad es altísimo, ¿No? Pero hay que hacer todos los intentos, ¿No? Acá. En una toracotomía izquierda, ¿No? Cómo se ve la aorta, miren, acá está la aorta, ¿No? Acá se ve el nervio frénico, el pericardio, ¿No? Generalmente, zona de clampaje de la aorta, dependiendo, ¿No? Para poder obviamente hacer con una esta corpórea y reparar la lesión cardíaca que se puede estar produciendo. Acá igualmente, miren, una lesión cardíaca, ¿No? Básicamente, siempre el que se va a lesionar, en la parte anterior, sobre todo el ventrículo derecho, como ven acá, entonces el ventrículo derecho, salida de la pulmonar, ¿No? El fundíbulo. Y acá, cómo uno va suturando la lesión, ¿No? Cuando va suturando, ¿No? Tiene que poner uno siempre el dedo, alguien tiene que tapar, porque no, en cada latido se va a perder sangre, y obviamente no, el paciente, pues, se no va a terminar en un show tipo valímico importante, siempre hay que tapar, es difícil, definitivamente con corazón latiendo, muy difícil, pero se puede, ¿No? Entonces, esta es la forma de cómo suturar el corazón en forma directa, y acá usando los pletis que les he dicho, que son acá, ¿No? Lo que se ha mencionado, que es preferentemente hacer la forma de la sutura en una, en una, en un trauma cardíaco. Muy bien, acá una escala, ¿No? De trauma, que lo vamos a revisar posteriormente, ¿No? Desde las lesiones más leves, que son contusiones leves, hasta las lesiones con abulsión cardíaca, donde se pierde más de 50% del tejido, que prácticamente, pues, son lesiones mortales, ¿No? De difícil resolución, que con la consecuencia de mortalidad rápida del paciente. Muy bien, la pericardioséntesis, y hemos visto, es un procedimiento en el cual se ingresa con una aguja para poder resolver un taponamiento cardíaco, ¿No? Un derrame pericárdico, generalmente se introduce, ¿No? En el ángulo, perdón, costo sifoideo izquierdo, que se conoce como punto del array, ya en ingresa acá la aguja, ¿No? Direccionada siempre al hombro, al hombro izquierdo, preferentemente hacer siempre la pericardioséntesis con eco guiado, ¿No? Es preferible para evitar lesiones, a veces lesiones cardíacas. A mí me he pasado una vez de residente, por querer hacer una lesión sin eco guiada, lesioné corazón, y tuve que entrar a operar de emergencia, ¿Ya? Entonces puede pasar, ¿No? Yo les comento siempre las cosas buenas y las cosas malas que también te pueden pasar, bueno, que te enseñan, ¿No? Entonces siempre con lesión, con visión ecográfica, salvo que ya sea pues de mucha urgencia, ¿No? Que tengas que probar, pues siempre tienes que llegar a un pozo, apenas tengas el líquido, inmediatamente meter tu catéter para drenar sin llegar hasta el corazón, ¿Ya? Cuando hay perforaciones esofágicas, ¿No? Generalmente puede ocurrir debido a lesiones por arma, por bala, por arma blanca, también puede ser diatrogénica por instrumentos, como una endoscopía, como hemos visto, ¿No? Y cuando uno sospecha una perforación esofágica, generalmente, ¿No? El paciente presenta, pues, una disfagia, dolor, edema local, cuando hay esofago torácico, se produce un cuadro que se conoce como miastinitis, ¿No? Que es un cuadro muy severo, ¿No? Cuando es a nivel esofago torácico, la miastinitis es muy, muy severa, el paciente puede precar, puede presentar fiebre, dolor torácico, neumomediastino, ¿No? Derrame pleural igualmente, ¿No? Y las complicaciones que ya les mencioné, como una miastinitis, taquicardia, shock, en fin, sistema sucutáneo, también se puede producir cuando hay perforación esofágica y neumomediastino, ¿Ya? El diagnóstico hacemos con una esofagografía, una endoscopía, aunque a veces es un poco cauto de hacer endoscopía, justamente para provocar más lesión, ¿No? Hay que valorar y ver, ¿No? Si la lesión se puede diagnosticar con una con una tomografía, pues rápidamente que nos que nos decida eso para poder entrar a operar, ¿Ya? El tratamiento de una perforación esofágica generalmente es drenar el espacio pleural, el mediastino, ¿No? A veces hay que ser hasta 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 este serotomías, ¿No? Descompresivas, colocar drenes o drenes pleurales mínimo, y reparar directamente la lesión a través de una toracotomía, generalmente toracotomía derecha, ¿No? En toracotomía derecha exponemos más el esófago, pero si la lesión es al otro lado, bueno, depende de la localización, hay que hacer la toracotomía y y dar, pero generalmente el 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 esófago lo abordamos mejor por el lado derecho, ¿Ya? El mejor pronóstico se tiene siempre cuando las se preparan las lesiones lo más antes posible, ¿No? Cuando la reparación de las lesiones son las primeras horas, tenemos mucho mejor pronóstico. Muy bien, ya para acabar, roturas traumáticas de diafragma también se puede provocar en los traumas, ¿No? O sea, hernias diafragmáticas postraumáticas, ¿No? Y estas hernias diafragmáticas postraumáticas generalmente nos va a dar un cuadro clínico de una disnia súbita en el paciente, porque al romperse, pues, el diafragma, básicamente todos los órganos del contenido abdominal rápidamente entran a la cavidad torácica, colapsan al pulmón, y el paciente obviamente puede entrar a una disnia importante. ¿Cómo diagnosticamos? Generalmente cuando hacen traumas penetrantes, ¿No? Que también puede representar traumas torácicos cerrados, donde se oculta la placa, vemos más o menos esta, esta imagen, ¿No? Con la imagen intestinal prácticamente en la cavidad torácica, y generalmente se ocultan ruidos hidroaéreos, ruidos intestinales en la cavidad torácica, ¿No? Entonces que no debería haber obviamente, ¿Ya? ¿Ok? Entonces, si una vez que tenemos, ¿No? El diagnóstico, aunque a veces hay diagnósticos diferenciales en roturas traumáticas de diafragma, pero, eh, si diagnosticamos, básicamente, el tratamiento tiene que ser rápidamente quirúrgico, porque hay que reparar ese diafragma para evitar que haya más colapso pulmonar, y más disnia, y más insuficiencia respiratoria en el paciente, ¿Ya? Muy bien, ¿Ok? Acá hay una lesión, acá hay una lesión del diafragma, donde va desde las contusiones, que es grado uno, hasta grado cinco, donde se pierde mucho tejido, aproximadamente casi ya el grado más extremo, donde se pierde más de veinticinco centímetros cuadrados de tejido, yo he tenido algunos casos de lesiones diafragmáticas importantes, ¿No? Y tuve un paciente que tuvo un trauma y presentó un tremendo, acá en el lado derecho, que es más raro, ¿Ah? Porque más frecuente es el lado izquierdo, porque hay menos, hay menos, en cambio acá es del hígado, ¿No? El hígado generalmente te contiene, ¿No? Todo lo de la parte abdominal, pero, y, para que te des cuenta, ¿No? En cambio acá, el vaso no ocupa, o sea, el vaso ocupa la tercera parte, pues, de la superficie, ¿No? Entonces, si hay una lesión en la izquierda, es mucho más frecuente, ¿No? Pero tuve una lesión de un paciente que tenía un tremendo, una tremenda hernia diafragmática, que se había subido el hígado, el riñón, estaba traccionando, el mesenterio, todo, con una, en un grado cinco, una pérdida de tejido más de veinticinco centímetros cuadrados, y que tuvimos que resolverlo quirúrgicamente, finalmente el paciente quedó bastante bien, ¿No? No hubo mayores complicaciones, se pudo resolver, colocamos, hicimos una estructura primaria y colocamos también un parche, ¿No? Un parche en esa zona. Muy bien, para acabar, bueno, como conclusiones, ¿No? Los peligros latentes que puede haber ante un trauma torácico, ¿No? El paciente traumatizado, poli-traumatizado, nunca se debe ignorar, nunca se debe descuidar una hemotora simple, una hemotora simple puede progresar en hemotoras a tensión, si uno tiene una hemotora de menos de veinte por ciento, uno tiene que observarlo, ¿No? Y en un lapso de, la hemotora normalmente se reabsorbe si es pequeño, ¿No? En un lapso aproximado de, o en una tasa de reabsorción de uno punto cinco a dos por ciento con ayuda de oxígeno, con oxígeno terapia, por día, ¿No? O sea, yo tengo una hemotora de diez por ciento, en cinco días, ese hemotora se me puede decir, en una semana se me puede resolver completamente, ¿No? Entonces, pero nunca debo decirle, ah, no pasa nada, y darle la paciente de alto, siempre observarlo, ser una observación, porque nos puede progresar una hemotora de tensión, y eso obviamente ustedes saben todas las consecuencias que tiene, ¿No? Generalmente, cuando hay una evaluación incompleta, ¿No? Los hemotoras, ¿No? Lo que les decía, hemotoras, simple, evacuarlo, rápidamente, y evacuarlo también en su totalidad, ¿No? Porque si hay una evacuación incompleta, nos lleva a un hemotoras coagulado, con atrapamiento pulmonar, y si se infecta, nos va a llevar a un empiema pleural, ¿Ya? Entonces, siempre tratar de evacuar todo y lo más rápido posible los hemotores, ya, postraumáticos. Las lesiones de diafragma pueden pasar desapercibidas, no puede resultar obviamente en compromiso pulmonar, atrapanamiento, y o estrangulación de contenido, ¿No? De de órganos de la cavidad peritoneal, ¿No? Entonces, también hay en cuenta lo que hemos hablado hace un rato, el ensanchamiento megasenal postraumático, cuando se produce un ensanchamiento megasenal postraumático, alta sospecha de ruptura aórtica, inmediatamente evacuar al paciente a un centro con una resolución cardiotorácica, como ya les he mencionado, ¿Ya? Siempre, bueno, nunca subestimar las fracturas costales, ¿No? Especialmente en niños, ancianas, en niños, nos habla de un trauma de mucha energía, en ancianos puede provocar daño, porque se fractura rápido las costillas y pueden dañar obviamente el pulmón rápidamente, ¿No? Siempre un control agresivo del dolor, del dolor, sin causar obviamente depresión respiratoria, salvo que el paciente esté en un ventilador mecánico, ¿No? Y en tramo torácico cerrado, nunca subestimar la gravedad de la lesión pulmonar, siempre hay que considerar, si es que requiere el paciente ventilación mecánica, pues requiere ventilación mecánica, ¿No? O sea, no, 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 escatimar, no, que le voy a dar chance, si el paciente ya tiene indicaciones, que es otro, otro, es todo un mundo, ¿No? Lo que es la ventiloterapia, indicaciones de ventilación mecánica, generalmente con desaturaciones, con requerimientos altos de oxígeno o agotamiento muscular, ¿No? Por la, por concierto, por, por llevar a una ventilación, el paciente tiene que intubarlo, se intuba, ¿No? Y generalmente un monitoreo cuidadoso de la ventilación y oxigenación siempre del paciente, ¿No? Y acuérdense de los procesos fisiopatológicos, la hipoxia, hipercarnia, acidosis, tenemos que manejarlo bien para poder resolver la mejor manera nuestro trauma torácico, no solamente la parte mecánica, sino también la parte de metabólica, ¿No? La parte de medio interno es muy, muy importante a la hora de resolver este trauma torácico. Muy bien, con esto a cabo, nos acabé, muchas gracias por su atención, y hemos acabado la clase de lo que sería el trauma torácico, ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, voy a dejar de presentar, y rápidamente, por favor, si tienen alguna pregunta, la van haciendo para ir conversando, por favor. Y por favor, el grupo que presentó la, el tema de emergencias, no sé si tienen listo ya su, su presentación, para ir rápidamente recalcando algunos puntos que tenemos que tener en cuenta, por favor. ¿Alguna pregunta? Ya, presentalo por favor rápidamente, Lisbeth. Ya, ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Bueno, espero que esté todo claro, ustedes no preguntan nada, están con todos los grupos. Imagino que todo estará claro, espero. Muy bien. A ver. Como son cosas que ya hemos hablado ahora, un poquito más rápido de manejar. A ver. Un poco de modo presentación, ¿Ya? Y, este, de motoras, atención. Ya, la motoras, atención, ya como hemos, como ya hemos visto, no es una emergencia hemodinámica, ¿No? Avánzalo, por favor, avánzalo. Avánzalo, es un poquito de fisiología, avánzalo, eso lo pasaremos un poco, avánzalo un poco, eso ya. En el motoras sabemos, ¿No? Todo esto acá ya lo hemos hablado ahorita, lo hemos explicado, creo que está claro, ¿Ya? Y el mecanismo no es abierto, cerrado, ¿No? Simple, cerrado simple, y la atención, ¿No? Y la atención que acá causas puede tener igual, los traumatismos en primer lugar, ¿No? Colocación de catéteres venosos centrales, ¿No? Algún procedimiento como hemos visto acá, ¿No? Una toracocentesis, maniobras también de reanimación carriopulmonar pueden llevar a neumotomas porque pueden fracturar costillas, ¿No? La ventilación mecánica también es una causa de neumotoras, el barotrauma, ¿No? Que me imagino ustedes han escuchado alguna oportunidad, también te lleva a casos de neumotoras que te puede hacer también atención, ¿Ya? Avánzalo, por favor. ¿No? ¿Y cuál es el mecanismo fisiopatológico que funciona acá como una válvula unidireccional, ¿No? O sea, hay salida del aire a la cavidad pleural, o sea, sale el aire de algún lado, pero ya no tiene cómo salir, no tiene cómo drenarse, no tiene cómo evacuar, eso va aumentando, el aire aumenta, 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 aumenta la presión, ¿No? Se podría decir dentro de la cavidad pleural, avánzalo, por favor, ¿No? Y el pulmón se va a colapsar, ¿No? Y las estructuras mediastinales van a comenzar a desplazarse, hay disminución de retorno venoso, disminución de gasto cardíaco, compromiso inodinámico, ¿No? Hipercapnia, debe ser acidosis respiratoria, hipoxemia, ¿No? Y y todo esto, una alteración en la ventilación, y posteriormente llega a haber una, un arresto cardíaco o un paro cardíaco, ¿No? Avánzalo, por favor. ¿Ok? Entonces, ¿Cuál es la clínica? Ya hemos visto dolor torácico, disnea, taquicardia, hipotensión, la tráquea se desvía hacia el lado sano, ¿No? O sea, el lado enfermo desplaza todo hacia el otro lado, hay ausencia de murmullo vesicular, ingrubitación yugular, cianosis en forma tardía, ¿No? Avánzalo. Acá, la exploración física, básicamente la percusión, ¿Qué cosa va a haber? Una impersonalidad, un timpanismo extremo, y no va a haber murmullo vesicular, ¿Ya? Avánzalo. Estudio de laboratorio, bueno, puede ser una gasometría, va a haber hipoxemia, pero cambia, eso básicamente, se puede hacer, no sé qué te permite el tiempo, ¿No? Avánzalo, pero generalmente tiene que ser rápidamente, ¿No? Pues se puede hacer una radiografía de toras, se puede hacer también una ecografía para ver el aire, una ecografía es más rápido, ¿No? Porque la radiografía de toras hay que llevar todavía al centro de rayos X, y eso demora un poco más, ¿No? En cambio una ecografía, y rápidamente, ahí mira, si hay aire, y el paciente está con toda la clínica, ¿Sabes qué? Esto es un motor a esa tensión, inmediatamente, una agujita, y resolvemos el problema. Avánzalo. Todo que pensé que su muñeo está bien, pero te avanza un poco rápido porque ya es algo que ya hemos visto, ¿No? Entonces acá, retraso un poquito, retraso un poco, retraso un poco, la placa, ¿No? Vean acá, este es el muñón pulmonar, ¿No? El muñón pulmonar, y todo esto es aire, ¿No? Acá no se ve, bueno, más o menos un poquito de desviación de medicina, de tráquea hacia el otro lado, ¿No? Si tuviera más, pero sí un poquito de corazón que está desplazándose un poco hacia la parte izquierda, ¿Ya? Avánzalo. Y el diafragma sí se ve plano, ¿No? El diafragma generalmente se ve, se ve plano, avánzalo, por favor. ¿No? Entonces, el tratamiento, que es lo que quiero más o menos que fijen, es un tratamiento muy sencillo, muy rápido, se conoce como descompresión torácica con aguja, ¿Ya? Básicamente se produce, se, miren, rápido, a veces ni siquiera se coloca anestesia, ¿Ah, chicos? Eso yo les digo, yo casi la mayoría de veces lo hago sin anestesia, ¿No? Porque más me voy a morar cargando la anestesia. Si ya tengo mi sospecha y veo acá, rápidamente un poquito de alcohol, y una aguja, directo, de frente, como ven acá, ¿Ya? Una agujita cualquiera, la que tengan, ¿No? Esa es una aguja gruesa, mejor, ¿No? Pero si no tienen una aguja 20, 21, la que sea, inmediatamente, ¿No? En el segundo espacio intercostal, siempre por encima de la, tocando su costilla, introducen su agujita. Les aseguro que al momento de salir el aire, todo lo que están viendo en el monitor, porque son personas que también están monitorizados, que está hipotenso, que está taquicárdico, ¿No? O sea, que está mal, mal, inmediatamente todo se va a componer al momento, ¿Ya? Entonces, el manejo, vuelvo a reiterar, ya estoy repitiendo varias veces, el manejo de la, de motoras de atención, es descompresión torácica con aguja, ¿Ya? Avánzalo, por favor. Y luego, después de la compresión torácica con aguja, sí colocar nuestro dren pleural, eso sí, ¿Ya? Acá, por ejemplo, miren, acá drenaje, como le digo, primero, es la descompresión torácica con aguja, es el tratamiento que va a salvarle la vida al paciente, y después colocas ya tu densito, puede ser en el segundo, tercer espacio intercostal, si gustan, o en el quinto espacio. Actualmente, el ATLS dice que todo debe ser en el quinto espacio, ¿Ya? Y hasta en neumotoras, ¿No? Yo también les aconsejo que mientras, si es que van a iniciar todavía, ¿No? En esto, al inicio, porque colocar en el segundo espacio intercostal es un poquito más complicado, tienes que calcular bien cuánto va a entrar de dren y todo, ¿No? En cambio, en el quinto no tienes pierde, ¿No? Colocas ahí, tienes buen cabo para poder introducir tu, 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 tu dren pleural, así que generalmente no va a haber mayor, mayor inconveniente, ¿Ya? Entonces, drenaje torácico, descompresión torácica con aguja, y luego colocación de dren pleural, como ya les he enseñado en la clase anterior, ¿Ya? Avánzalo. Conectado siempre a un frasco con sello de agua, ¿No? El deponamiento cardíaco, que saben lo que hemos estado hablando, ya saben que es cuando comienza a haber aumento, ¿No? Aumento de la presión en la cavidad pericardica por un líquido que se va, que se va instaurando en forma relativamente rápida. Puede ser sangre, puede ser por un trauma, un hemopericardio, puede ser un derrame pleural X de cualquier causa, una causa inflamatoria, una causa infecciosa, ¿No? Una causa neoplásica, también. Hace dos días, no, perdón, momento, la semana pasada, hace cuatro, cinco días, tuve que hacer una ventana pericárdica en el hospital a una paciente que tenía un hemoperical, no, 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 un derrame pericárdico, ya, sanguinolento, que probablemente sea un cáncer, le he mandado a estudiar, vamos a ver qué salen los estudios, que ya le estaba provocando signos de taponamiento cardíaco, ¿Ya? Avánzalo, por favor, entonces se acumula el líquido, aumenta la presión, acá está todas las causas que hemos visto, lo que he mencionado algunas y algunas más, ya lo van a revisar, avánzalo, por favor, ¿No? La clínica, sí, acá, generalmente va a haber taquicardia, va a haber saturación, palidez, puede haber hipotensión, acá es el signo del pulso paradójico, el signo de Kuzma-Ul, que ustedes también ya lo conocen, la incurgitación yugular, generalmente, ¿No? La plena pletórica, ¿No? El, de todos los signos que uno puede inmediatamente hacer sospechar que hay un taponamiento cardíaco. Avánzalo, por favor. No, y el diagnóstico, ¿No? Básicamente, con el cuadro clínico puede haber una radiografía de tórax, generalmente podemos hacer ver acá que hay un sanchamiento del mediastino, un agrandamiento de la silueta cardíaca, el electrocardiograma, generalmente la el nuestras ondas se van a disminuir su amplitud, ¿No? El complejo sobre todo QRS, pero generalmente la prueba diagnóstica de elección es el ecocardiograma, ¿No? Generalmente un ecocardiograma bien realizado, miren, acá por ejemplo, miren, en este esquema, a ver, ayúdame con tu cursor, por favor, Lisbeth, eso en el ecocardiograma, ya, esas son las cavidades cardíacas, eso es el derrame pericárdico, ya, y generalmente lo que tenemos que ver es que hay un colapso de las cavidades, sobre todo las derechas, ya, ahí ve, ventrículo derecho, aurícula, miren, donde están las flechitas abajo, eso, eso muestra el colapso, ¿No? De la aurícula derecha, ese es un, eso es un signo prácticamente inequívoco, un signo diagnóstico de taponamiento cardíaco, entonces ese paciente tiene que ser resuelto rápidamente, tenemos que hacer o una pericardiocentesis o una ventana pericárdica lo más rápido posible, ¿Ya? Muy bien, y obviamente hay que, hay que mandar siempre estudiar el líquido pericárdico, ¿No? Cuando nos saca, ya, avánzalo por favor, igualmente acá, diagnóstico diferencial, bueno, ya estamos viendo los diagnósticos diferenciales, ya, avánzalo, 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 el tratamiento, como les digo, pericardiocentesis, ¿No? La pericardiocentesis, ya les expliqué más o menos dónde, dónde es la punción, pericardiocentesis, ¿No? Generalmente uno entra por la, el ángulo cifo external, ¿No? Izquierdo, ¿No? Con la costilla o reborde dirigido hacia la, hacia el hombro izquierdo para poder abordar, ¿No? La cavidad pericárdica, ¿No? Generalmente, les vuelvo a repetir, preferentemente hacer con guía ecográfica, ¿Ya? Preferentemente siempre hacer con guía ecográfica, ¿Ya? Generalmente la pericardiocentesis, como dice acá, muy bien, como mencionaron en su posición, es una medida de urgencia y salvadora, para rápidamente descomprimir que el paciente no nos haga un paro cardíaco, y si hay un trauma o hay una sospecha de que hay una lesión que tenemos que tratar, ya podemos someter al paciente a una ventana pericárdica, ¿No? La ventana pericárdica, ¿No? Se hace, acá muestra en tu, en tu cursor, con tu cursor, por favor, Lisbeth, con la, en la, en la gráfica que está, tu cursor, ¿Dónde está? Ahí, más abajo, más abajo, más abajo, donde está el tórax, donde está el tórax, con las líneas punteadas, no, las líneas punteadas, arriba, 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 están las líneas punteadas, eso, ya, esa es la incisión que uno, que uno hace cuando uno hace una ventana pericárdica, hace una incisión mediana, supra e infrasifoidea, ¿Ya? Para poder abordar, eh, justamente por vía infrasifoidea, ¿No? Generalmente a veces hay que sacar el infrasifoidea, ¿No? Una, volvía infrasifoidea, llegar, ¿No? Abrir, obviamente, abres la fase a todo, y llegas hacia el pericardio, ¿Ya? Identificas el pericardio y abres el pericardio, ¿Ya? Abres el pericardio, lo drenas, ¿No? Generalmente se hace una ventana pericárdica, o sea, se acerca un pequecito de pericardio, ¿No? Se deja un agujerito y se mete el aspirador y se drena todo. Y después se deja un dren, ¿No? Siempre hay que dejar un dren, ¿No? Un dren pericárdico, los que me han pasado visita conmigo, no sé, creo que el viernes, han podido ver, ¿No? A la señora que hemos, ayer también, ¿No? Ayer también los chicos que me han acompañado, han podido ver al paciente que hemos hecho la ventana pericárdica, que tiene todavía su dren pericárdico, probablemente ya mañana la estemos retirando, porque ya drenó casi todo, ¿Ya? Entonces esa es como la forma de cómo realizar una ventana pericárdica, ¿Ya? Avánzalo, por favor. La pericardio en tesis, bueno, todas las indicaciones que hemos visto, derrame pericárdico, atropiamento cardíaco, por trauma, por derrame crónico, pericaditis purulenta, pericaditis tuberculosa, pericaditis urémica, igualmente, se tiene indicación de, de lo que sería una pericardio en tesis. Contraindicaciones, bueno, generalmente cuando hay disección de aborto, porque si no, el paciente se termina desangrando, cuando hay una coagulopatía, cuando el paciente está anticoagulado, o trombocitopenia, ya hemos visto también siempre, la coagulación es importante para poder siempre realizar un procedimiento, ¿No? Acá ponen menos de cincuenta mil como tope, yo lo podría ir un poquito más alto, generalmente nosotros lo manejamos con ochenta mil plaquetas como máximo. Si hay menos de ochenta mil plaquetas, preferentemente transfundir al paciente para no tener una complicación hemorrágica, ¿Ya? Y las complicaciones que puede haber punción de ventrícula aurícula, como ya les he explicado, puede haber arritmias, un hemopericardio, pulsando parte del pericardio mismo, el mismo corazón, perforación, punción arterial coronaria, puede haber, por eso siempre hacer la pericarditis con eco guiado, avanza, 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 sí, también, avanza, siempre con eco guiado, ¿Ya? Siempre, ¿Ya? Y acá cómo se conecta, miren, acá se prepara el paciente, ponemos, pulsamos al paciente y luego a través ponemos un catéter por dentro de la aguja para dejarlo ahí y que todo drene hacia afuera, obviamente, ¿Ya? Avánzalo. Eso sería una pericardios en tesis. Ya, la otra emergencia que, como ya mencioné, es la rotura de aorta, ¿No? Generalmente de rotura en una aorta sana o una aorta aneurismática, ¿No? Una aneurisma de aorta roto es una emergencia también quirúrgica. Tiene que ser resuelto generalmente siempre quirúrgicamente, ¿Ya? Y es de alta mortalidad, ¿No? Por eso cuando uno tiene un aneurisma, cuando llegamos al tema del aneurisma, cuando tienes que empezar con un aneurisma de aorta, generalmente hay que indicar la cirugía, y ya tiene indicación quirúrgica, la cirugía electiva. Hay que evitar que ese aneurisma se rompa. Pues cuando se rompe, es una mortalidad terrible, como están viendo acá, miren, de cuarenta hasta cien por ciento. No puede haber, porque es un gran debate, es el mayor vaso, pues, del organismo, sabemos, obviamente, ¿No? Y si tiene una ruptura libre, ¿No? De aorta, prácticamente ya la mortalidad es cien por cien. ¿No? Estos son los que se rompen hacia atrás, porque la columna lo contiene, ¿No? Estos son los que pueden llegar a veces a ser operados y que algunos casos pueden sobrevivir, ¿Ya? Entonces, acá está la ruptura de aorta, de brima de aorta, una dilución de pared aórtica, cuando usted salía, obviamente, salía afuera del vaso y llevaba un shock hipovolémico, ¿No? Avánzalo, por favor. Avánzalo. ¿Ya? Bueno, acá, fisiopatología, y sobre todo acá, ¿Cómo diagnosticamos y cómo, y cómo lo tratamos? ¿Ya? Fisiopatología, eso ya lo van a ver ustedes, por favor, avánzalo. Ya, pruebas diagnósticas, básicamente, la ecografía, siempre exámenes de imágenes para neurisma de aorta, el primer examen que nos ayuda es la ecografía, ¿No? La ecografía abdominal generalmente nos detecta el aneurisma, ¿No? De aorta, ¿Ok? ¿No? Pero cuando no tiene un aneurisma de aorta, sobre todo con signos de ruptura, tiene que hacer sí o sí una tomografía, ¿Ya? Mencióname con tu cursor acá donde dice TAC, ¿No? Tiene que hacer una tomografía con contraste, ¿Ya? Para poder evaluar, ¿No? En las características de la aneurisma de aorta, diámetro, cuello, ¿No? Dónde está la ruptura, ¿No? Y sobre todo para decidir si va a ser una, una, si puede hacer una, un tratamiento endovascular, ¿No? O un tratamiento abierto, ¿No? Eso también nos ayuda a definir, ¿No? Entonces, acá justamente como dice, ¿No? La TAC, la tomografía abdominopélvica, con contraste, o sea, se llama un angiotem, nos ayuda a diagnosticar, a confirmar el aneurisma, a confirmar la ruptura, y nos nos ayuda también a ver cuál va a ser nuestra, nuestro paso de tratamiento, si va a ser una cirugía endovascular, o va a ser una cirugía abierta, ¿Ya? Entonces, generalmente, ¿No? La clínica clásica de un aneurisma roto es dolor abdominal, ¿No? O lumbar, una masa pulsátil, y shock, ¿No? O hipotensión, hipotensión que te lleva a shock. Es la triada clásica de un aneurisma roto. Cuando tenemos un aneurisma que sin hipotensión, puede ser un aneurisma que está en vías de romperse, o sea, un aneurisma que está complicando, pero que no está roto, porque no estamos llegando a una hipotensión. Generalmente, para uno ya alta sospecha de aneurisma roto, tiene que haber una hipotensión de por medio, ¿Ya? Avánzalo, por favor. Siempre hay que monitorizar signos vitales, ¿No? Manejar la hipotensión, transfundir este líquidos endovenosos para conseguir presión arterial, pasar sangre, ese que se requiere, obviamente, ¿No? Todo el manejo perioperatorio, como han visto acá, todas las pruebas de laboratorio que se tiene que hacer, ¿No? Se tiene que tener, obviamente, siempre un cirujano vascular, tener los materiales, los injertos, si es que va a ser cirugía abierta, los injertos, o si va a ser cirugía endovascular, tener, pues, la sendoprótesis, ¿No? Siempre tenemos que tener, manejar el dolor, manejar la presión arterial, también bien, no excederse en mucha presión arterial, ¿No? Porque puede contribuir a que se siga rompiendo más el aneurisma, muchas veces los pacientes tienen que ir a UCI, ¿No? Generalmente el objetivo de presión es acá, ¿No? Entre setenta, noventa de media, ¿Ya? Generalmente es el objetivo que tenemos que tener, ¿Ya? Avánzalo, por favor. No, igual, acá en en quirófano, decidir, ¿No? Si hay cirugía abierta o cirugía endovascular, ¿No? Básicamente eso tenemos que definir. Generalmente la cirugía endovascular tiene mucho menos riesgo de morbi-mortalidad. No es una cirugía que podemos, y sobre todo en pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico, altas comorbilidades, podemos hacer. Pero tenemos que tener en cuenta que no en todo lugar, por ejemplo, acá en el Perú, lastimosamente no en todo lugar hay el cirugía endovascular a la mano. Por ejemplo, acá en Cusco, nosotros estamos haciendo cirugía endovascular para casos de aneurisma, pero casos de aneurismas programados. Si yo tuviera una emergencia de un aneurisma roto, tendría que entrar con cirugía abierta, porque no tengo, ¿No? Material, ni tengo equipo endovascular a la mano, ¿No? En cambio, en lugares, en los que hacen realidades, por ejemplo, tipo Estados Unidos, Europa, donde todos los hospitales grandes tienen, pues, este centro endovascular, ¿No? Entonces, ahí, básicamente, solamente decidir qué tipo de cirugía realizar, ¿Ya? Pero sí, es una alternativa, y cuando hablemos de aneurisma de aborto, vamos a hablar bastante de lo que sería la cirugía endovascular, y les voy a explicar, y les voy a mostrar incluso casos que hemos operado acá, ¿No? Que tenemos, pero como digo, no es para cirugías de emergencia, son cirugías selectivas, ¿No? Cirugías de emergencia, si se me presenta ahorita, caballero, tendría que entrar a hacer una cirugía abierta, ¿Ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Avánzalo, avánzalo. Ok, anestesia, bueno, avánzalo un poquito más acá, acá, ¿No? Acá, acá, ¿No? Acá, por ejemplo, ¿No? El balón, claro, puede haber un balón de oclusión o clampaje aórtico, ¿No? Siempre, cuando uno va a una cirugía abierta, tiene que explorar la cavidad retroperitoneal, generalmente vía transperitoneal, las vísceras se ponen a un costado, se va uno atrás, abre retroperitoneo, y abre ahí la horta, ¿No? Explora la horta, clampa, tienes que clampar siempre, inmediatamente, clampar hacia la proximal y distal de la ruptura, y después de ahí ver qué cosa vas a hacer, ¿No? Si vas a poner un injerto, si vas a solamente reparar, no solamente se repara, ¿Ya? Falso. Un aneurisma, nunca lo puedes hacer una sutura, nunca se puede hacer una sutura primaria, nunca, o sea, no es que tenga el aneurisma que se ha roto, a lo suturo lo cierro, no, tienes que siempre hay que cambiar toda esa zona, ¿Cómo se cambia? Con un injerto, ¿No? Un injerto que se sutura, ¿No? O una endoprótesis que al final es un injerto, ¿No? Eso es lo que es un endoinjerto, ¿No? Que va por dentro, tiene que reemplazar porque una, un tejido aneurismático, aórtico, es un tejido enfermo, ¿No? Y eso inmediatamente, nuevamente puede volver a sangrar en cualquier momento. Por eso es que tenemos que hacer siempre una, una reparación de toda esa zona, excluir el aneurisma, sea con un injerto o sea con una endoprótesis, ¿Ya? Avánzalo, por favor. El balón de eclusión aórtica, si tenemos, ingresamos con la arteria femoral, llegamos hasta la zona, inflamos el balón y nos va a tapar el sangrado, es un poquito más fácil de poder, ¿No? De poder resolverlo, ¿No? O incluso está muy inestable, está chocado, pero me vuelvo a repetir, esto está muy bien, está perfecto lo que sus compañeros han traído, pero lastimosamente en nuestra realidad peruana, no, no se tiene, no se cuenta con esto en todos los centros hospitalarios y grandes, ¿Ah? Generalmente esto lo podemos encontrar básicamente en Lima, ¿No? Acá, yo no tengo acá en Cusco, ¿No? En Arequipa creo que tampoco, ¿No? Que son las ciudades más grandes, ¿No? Trujillo, no, tampoco creo que no, creo que solamente en Lima, ¿No? Ojalá que con con el paso del tiempo, pues, podamos contar con todos esos materiales que nos ayudan obviamente a resolver pues problemas complejos como una rotura de aorta, ¿Ya? Avánzalo, por favor. ¿Ok? Acá un algoritmo, ya hemos visto acá, ¿Cómo me manejo operatorio? En quirófano, ¿Cómo se tiene que hacer? Todavía, avánzalo, por favor. Esto ya los compañeros lo explicaron bastante bien, ¿Ya? Acá avánzalo igualmente, ¿No? Y el EVAR que han visto acá, o el término que han visto del EVAR, ¿No? El EVAR es la provocación de una endoprótesis aórtica, ¿No? Generalmente uno tiene que tener medidas, ¿No? Medidas hay que, hay que tener eh buenas medidas para poder poner un una endoprótesis para no tapar arterias importantes, ¿No? Sobre todo las renales, sobre todo las mesentéricas, ¿No? Tenemos que evitar, obviamente, tapar eso de acá, porque si no, obviamente vamos a provocar también un, resolvemos un problema, pero vamos a provocar otro problema, ¿No? Imagínense, tapemos las renales, tapamos las renales, vamos a llevar al paciente a insuficiencia renal. Si tapamos la mesentérica, un cuadro de esquema mesentérica, severa, y que puede llevarte hasta la muerte del paciente, ¿No? Entonces, todo esto acá siempre se, se, y la endoprótesis, como digo, cuando hagamos el endoprótesis vamos a hablar un poquito más, pero está muy bien lo que han hecho acá los algoritmos, ¿No? La endoprótesis pueden ser, pueden ser bifurcadas, pueden ser de aborto moniliaca, como están viendo ahí, todo dependerá del caso que tengamos, del estudio que hagamos para poder determinar qué prótesis usamos en cada, en cada caso, ¿Ya? Avánzalo, por favor. Seguimos con otra emergencia que sería la tromboembolia arterial aguda. ¿Qué es la tromboembolia arterial aguda? Es una reducción o suspensión brusca, ¿No? De la circulación en una parte del organismo, generalmente más en miembros inferiores, ¿No? O sea que una arteria se tapa súbitamente, ¿Ya? Y acá viene y produce lo que se llama una isquemia aguda. En la gran mayoría de casos es provocado por émbolos, y la embolia arterial, más que nada en pacientes con fibrilación auricular. El, y y esto acá es una emergencia quirúrgica, o sea, la embolia arterial aguda es una emergencia quirúrgica, tiene que ser resuelta, idealmente como mencionaron, como mencionaron acá, dentro de las primeras seis horas, ¿Ya? Hasta doce horas podemos extender. Más allá, ya comienza a haber cambios irreversibles, lesiones irreversibles en el miembro, y que nos pueden llevar, obviamente, a una amputación posterior. Ya yo he tenido casos tristes, un, me ocurre un paciente que me llamaron, no es mi hospital, sino en otro hospital, un hospital de Minsa, me llamaron hace años, un paciente de veintiocho años, ¿Ya? Que había tenido una tremor arterial aguda de cinco días de evolución. O sea, ¿Cuántos son? Ciento veinte horas. Prácticamente ese chico ya no movía, o sea, estaba, la pierna estaba totalmente muerta. Ya, ya no tenía, ya no tenía sensibilidad, no tenía motilidad, no tenía casi reflejos, era una pierna pues, y con signos de neuropatía isquémica irreversible. Lastimosamente, no tuve mayor cosa que indicar, pues, la amputación, ¿No? Ya no se podía, así yo la revascularice, esa pierna ya estaba perdida. Por eso, acá el tiempo es oro, y acá vuelvo a repetir, y les comenté un comentario cuando tuvimos, eh, eh, las primeras clases, me parece, acá ustedes tienen que poder identificar, ¿No? Poder identificar, sospechar, ¿No? Y examinar, descartar, o confirmar este tipo de lesiones. Generalmente, este tipo de lesiones se presenta en pacientes jóvenes, ¿Ya? Pacientes jóvenes con alguna arritmia cardíaca, la fibrilación auricular te lleva a una arritmia cardíaca, ¿No? Y que se presenta súbitamente el dolor, ¿Ya? Anda avanzándola, a ver, mira cómo se va tapando acá, el dolor y el cuadro clínico es súbito. El paciente está, le dice, sí, doctor, ayer estaba bien normal, y súbitamente viene un dolor terrible, 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 y mi pie se puso frío, 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 y no puede moverlo, ¿No? Dolor, frialdad, ¿No? Limitación funcional súbitas, ¿No? En un paciente generalmente joven, ¿No? Con algún antecedente de alguna condición cardíaca, tipo fibrilación auricular, una arritmia, alta sospecha de una embolia arterial aguda. Avánzalo, por favor, Lisbeth, avánzalo. Avánzalo, avánzalo. ¿No? ¿Por qué? ¿Y por qué generalmente es una emergencia? Porque el paciente, pues un paciente joven, como tiene arterias sanas, generalmente, ¿No? Eh no tiene el tiempo de haber desarrollado colaterales, a diferencia de una paciente, de un paciente que tiene un cuadro crónico, que son pacientes ya de más edad, ¿No? De cincuenta, sesenta años para arriba. Un paciente crónico, generalmente, el cuerpo le da el chance, ¿No? O sea, mientras se van cerrando las arterias, da el chance de poder ir formando colaterales, ¿No? Y esas colaterales, al final, van a llegar a evitar, ¿No? Que hay una esquema crítica. Aunque obviamente puede llegar a un momento que no es suficiente, pero ya hay que resolverlo de otra manera. Cuando lleguemos el tema de insuficiencia arterial periférica, ahí vamos a ver bypasses, cirugía también, eh, endovascular, para, ¿No? Estangioplastías y todo eso, ¿No? Pero es, es pacientes crónicos, ¿No? Que todavía hay colaterales. En cambio, en estos pacientes que son agudos, no hay colaterales. El paciente nunca formó colaterales porque sus arterias estaban sanas. Entonces, el, la, la viabilidad del miembro se compromete muy, muy rápidamente, ¿Ya? Por eso tiene que ser también resuelto lo más rápido posible, ¿Ya? Avánzalo, por favor, acá está la etiología, fisiopatología, en embolia, en trombosis, la clínica, acá está, miren, las, las, las seis P, ¿No? El dolor, la palidez, pulsos ausentes, parestesias, parálisis, ¿No? Y el que es el frío, ¿No? Y generalmente, acá como mencionan, a partir de las seis horas comienza a haber daño irreversible, sobre todo neurológico, ¿Ya? Y muscular, pero más neurológico, los nervios mueren, y la persona ya no va a poder mover la pierna, ¿No? Se produce lo que se llama neuropatía isquémica irreversible, ¿Ya? Eso está muy bien, también la clínica, avánzalo, por favor, el cuadro súbito, ya saben, el cuadro se inicia de forma súbita, avánzalo, y acá hay que ver, efectivamente, esta clasificación es muy, muy importante, ¿No? Para poder ver en qué, en qué cuadro, en qué clasificación está el paciente, señala el cuadro de arriba, por favor, si es un paciente que va a tener un miembro viable, ¿No? Una amenaza, pues, pero leve, marginal, o un riesgo inminente de amputación, o algo irreversible. Lo que tenemos que evitar, obviamente, es llegar a lo que es irreversible, lo que les decía, ¿No? A más horas, ¿No? ¿Qué cosa lleva? A una completa alteración sensitiva y motora, el paciente ya no mueve, el paciente ya no siente, ¿No? O sea, de lo que es el dolor terrible, llega a la parestesia o a la anestesia, y hay una, puede haber necrosis cutánea, puede haber presiones isquémicas también irreversible, pero sobre todo que el paciente ya no mueve su miembro. Eso es una lesión irreversible, y eso prácticamente ya no se puede hacer nada, ¿No? Ahí solamente nos queda, si queda haber necrosis, amputar al paciente, ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que, y esto es algo que se da en las horas, esto avanza desde las primeras horas hasta horas y días, ¿No? Lo que tenemos que evitar es, obviamente, que avance en el tiempo. Resolverlo generalmente en estadios uno y dos A, es lo ideal para poder salvar ese miembro, ¿Ya? Cuando se examinan esas extremidades, generalmente es una piel fría, una piel, una, una piel casi con frialdad cadavérica, ¿Ya? Ustedes, mientras van palpando, van palpando, pues, pues, tienen que, siempre, por eso yo examinen pacientes, palpen todos, temperaturas, pacientes arteriales, cuando tengamos la oportunidad, lo voy a hacer palpar para ver la temperatura, ¿No? Que debe ser caliente, tibia, fría, pero la frialdad en estos casos es una frialdad extrema, es una frialdad de verdad cadavérica, no sé si alguna vez ustedes han tocado un cadáver, ¿No? Pero cuando tú haces un cadáver, pues, es una frialdad, pero terrible, o sea, es una frialdad extrema, ¿No? Casi la temperatura ambiente, ¿No? Entonces, obviamente, si uno palpa eso, ¿No? Una piel pálida, busca pulsos, no hay pulsos, generalmente es unilateral, ¿No? Entonces, en el otro lado, sí va a haber pulso, y en este lado afectado, no va a haber pulso, ¿No? Y si tenemos esto acá, ¿No? Anestesia, filitena, cianóxia, energía muscular, gangrena, pues, obviamente, los signos son de peor pronóstico, ¿No? Y prácticamente este paciente va a acabar en una amputación, ¿Ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo, avánzalo. Muy bien. El diagnóstico, básicamente, el diagnóstico es clínico, ¿No? El diagnóstico, básicamente, es clínico, ¿No? Uno puedes hacer un ecodopler, ¿No? Puedes hacer un índice de tobillo brazo, bueno, al final, lo más probable es que te salga que hay una disminución crítica, que sería menos de 0.4, ¿No? Puedes hacer un angioten también, a ver, avánzalo, avánzalo. Pero básicamente, el 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 diagnóstico es clínico, ¿Ya? O sea, con la historia del paciente, factores de riesgo, fabricación auricular, arritmias, paciente con pie frío, ¿No? Pie frío, sin pulsos, ¿No? Que de dolor súbito, prácticamente, lo que tendrías que identificar dónde está, a qué altura está para poder ir al tratamiento, ¿No? No, la gran mayoría son en el segmento femoropoplítico, ¿No? A nivel de muslo, ¿No? Entonces, tú palpas, tienes por el paciente pulso femoral, y no tienes pulso popliteo, ahí está la la obstrucción, el coágulo está en esa zona. Y generalmente planeas hacer una cirugía de emergencia, porque también es una emergencia quirúrgica, y generalmente lo que hacemos nosotros es tromboembolectomía con catéter, fógate, ¿Ya? Acá miren, acá un fluxograma de acuerdo a la clasificación, miren, la clasificación cuátrico irreversible, amputación, ¿No? No queda otra. La una, la dos, generalmente, exámenes de imágenes y y se someter a reperfusión, ¿No? Tres también, ¿No? Generalmente hasta tres todavía podemos salvar el miembro, ¿No? Cuatro ya prácticamente no hay nada que hacer, ¿No? Avánzalo, por favor, acá, como menciona, ese es el que está arriba, es muy cierto, el tiempo es tejido, ¿Ya? Así como el tiempo para infarto de miocardio, para DCV, ¿No? Que es, es cuando uno tiene un, y usted ya ha llevado cardio, y ha llevado también neurología, ¿No? Cuando tienes un infarto de miocardio, también lo vamos a ver en patología coronaria, tienes que tener, tienes que hacer una trombólicis, tienes que o rescatar tu, tu, hacer una angioplastía, un estén, algo, dentro de las primeras seis horas, ¿Ya? Igualmente cuando tienes un DCV, una trombólicis, ¿No? O igualmente un estén, este, cerebral, o una angioplastía cerebral, dentro de las primeras tres horas, porque el tejido nervioso es mucho más sensible a la isquemia, ¿No? En y en este caso, la pierna como que nos da un poco más de tiempo, pero los nervios de la pierna es el problema, por eso tiene que ser resuelto esto desde las primeras seis horas para conseguir una, un rescate importante del tejido, ¿No? Siempre acá el tiempo es tejido, es una frase que siempre se usa, ¿No? Cuando hablamos de infarto, de DCVs, y rescate de miembros inferiores, porque es importantísimo el tiempo, por eso hay que identificar bien, diagnosticar bien, y tratar obviamente bien, ¿Ya? Avánzalo, por favor, avánzalo, acá sería un tratamiento, bueno, lo que es un cirujano vascular, se puede iniciar anticoagulación, heparinización sistémica, ¿Ya? Con heparina en bolo, generalmente 60, 80 unidades por kilo, que aproximadamente son 5.000 unidades en bolo, y luego se inicia una infusión aproximadamente a unos 12, 14 unidades por kilo por hora, como estaba mencionando acá, ¿Ya? Pero el tratamiento debe ser quirúrgico, y el tratamiento de elección generalmente es la embolectomía con catéter Fogarty, o balón Fogarty. El catéter Fogarty, a ver, avánzalo, acá quiero, ajá, ese es el catéter Fogarty, señálame ahí, por favor, es un catéter que tiene un balón en el extremo, el balón obviamente entra desinflado, ¿Ya? O sea, tiene un extremo donde se administra cloruro de sodio en un extremo y te infla el balón, ¿No? El catéter entra, ¿No? Por la arteria, ¿No? Llega hasta obviamente hasta la zona donde están los coágulos, inflas el balón y comienzas por efecto mecánico, por arrastre, comienzas a jalar todos los coágulos y comienzan a salir todos los coágulos por la zona donde se ha hecho tu incisión, ¿No? Esa es la tromboembolectomía con catéter Fogarty, ¿Ya? Avánzalo, por favor. Ok, muy bien, entonces, eso, ajá, eso, ahí están abriendo aquí en la zona, sí, en la zona inguinal, como también nosotros lo hacemos generalmente, miren cómo en el esquema de abajo, mira, abajo, abajo señala con tu cursor, como lo mencionaron, como el catéter Fogarty se infla y por arrastre lo jalas y sacas todos los coágulos. Una vez que has retirado todos los coágulos, vas a ver, comienza a venir sangre, ¿No? Comienza a venir un retorno, un flujo retrógrado adecuado, ¿No? También puede ser embolectomía proximal, tienes todo esto con clamo, obviamente la arteria tienes que disecarla, tienes que repararla, tienes que clamparla y hacer tu incisión. Se hace arteriotomía transversa, ¿Ya? En Fogarty se hace una arteriotomía transversa, no longitudinal, porque para bypass, si se hace la arteriotomía longitudinal, pero para Fogarty, para embolectomía, arteriotomía transversa, porque el momento es cerrar para no provocar una estenosis en la arteria, ¿Ya? ¿Ok? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Ok, acá la trombólisis también interarterial, se puede hacer, pero tendría que ser una trombolectomía, porque la trombólisis no te va a permitir arrastrar los coágulos que ya se han formado, ¿Ya? En embolectomía transcatéter, también se puede, es muy parecido a lo de Fogarty, ¿No? Y la angioplastía, bueno, cuando es de origen trombótico, sí se puede hacer angioplastía, ¿No? En pacientes ya crónicos, con suficiencia arterial crónica reagudizada, pero en pacientes agudos, ¿No? Como por ejemplo un paciente joven que se hace un émbolo que disparó, generalmente lo que tendría que hacerse es embolectomía, ¿Ya? Es distinto los procedimientos, ¿Ya? Avánzalo, por favor. Y ese se coloca, bueno, eso ya hemos visto, ya, se coloca un estén, vamos a ver también la parte de suficiencia arterial. Trauma cardíaco, bueno, ya hemos visto, puede ser trauma penetrante, trauma cerrado, como estamos viendo, y atrogénico, como por ejemplo, va a ser una pericareos en tesis, puede pasar una punción, puede pasar, avánzalo. Trauma cardíaco cerrado, avánzalo, por favor, ¿No? Los acá, básicamente, para ver los tipos que hay, con las, bueno, cuando una ruptura cardíaca se puede ver en el ecocardiograma, igualmente lesión cardíaca, herniación cardíaca, como estamos viendo acá, ¿No? Una, una, un caso bastante severo, con incluso hasta con motórax, ¿No? Provocada por que ha traspasado la sangre acá, ¿No? Lesión traumática de la horda también ya hemos visto, ¿No? Con ahí extravasación de contraste, o sea, múltiples escenarios que nos llevan obviamente a resoluciones distintas de acuerdo a lo que tenemos, ¿No? Avánzalo, por favor. Avanzo clínicas, generalmente el trauma cardíaco puede causar con dolor torácico, puede haber alteraciones en el examen físico, como taquicardia, signo de un maúl, flote pericárdico, la triada de Beck, ¿No? Triada de aponamiento cardíaco, que ya lo hemos hablado hace un rato, hipotensión, hipotensión y ruidos cardíacos disminuidos, ¿Ya? Avánzalo, más el pulso paradójico que también se produce. ¿Ya? El diagnóstico, básicamente, bueno, todo el desarrollo del ABCD, que ya los conocemos, ¿Ya? Avánzalo, por favor, cuando es en caso de traumas, ¿No? Manejar todo esto y luego inspeccionar el corazón, ¿No? En electrocardiograma puede haber alteraciones cuando hay un trauma cardíaco, generalmente se puede haber alteraciones, sobre todo en el complejo QRS, ¿No? Puede haber todo esto de acá, ¿No? Fibrilación auricular, taquicardias, bloqueos de rama, ¿No? Si hay una alteración del del de alguna parte anatómica que encargada del sistema eléctrico, ¿No? Y también, este, inversiones, ¿No? O infradesniveles o supradesniveles del segmento ST, ¿No? Son, son, eh, hallazgos electrocardiográficos que nos sugieren una alta sospecha de una, de un trauma cardíaco, ¿Ya? Siempre el paciente hay que monitorizarlo continuamente con un ecocardiograma, ¿Ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo, avánzalo, ¿No? Acá en la radiografía de tórax, bueno, se puede detectar igualmente contusiones pulmonares, ensanchamientos mediastinales, ¿No? Fracturas igualmente como ya hemos visto, si avánzalo un poquito más, cuando, acá esto es importante, sino ensanchamiento de mediastino, sí, efectivamente, mayor de ocho centímetros, ¿No? Y cuando hay una depresión de bronquio mayor de ciento cuarenta grados, tranquilamente de que hay una, hay una lesión, ¿No? intrapericárdica, ¿Ya? Avánzalo. Los marcadores, igual, acá están las troponinas, ¿No? Que son marcadores, enzimas cardíacas que se pueden alterar, ¿No? Se alteran, se elevan cuando hay lesiones cardíacas, ¿No? Y acá están más o menos las horas de acuerdo al al tipo de marcador que tenemos, ¿Ya? Avánzalo, por favor. El ECOFAST, que también les mencioné, es una ecografía rápida para ver si hay líquido libre en el pericardio, acá, por ejemplo, vean ahí en la ecografía, miren cómo hay el líquido pericárdico, en el espacio, en la cavidad pericárdica, veanme con tu cursor, por favor. Bueno, ya. Y la ecocardiograma, ¿No? Que también nos puede denosticar algún tipo de lesiones, ¿Ya? La tomografía, igualmente, como vemos acá, el abortograma, también, para poder ver lesiones de aorta, es con el arteograma, y acá, por ejemplo, miren acá, a ver si hay un contocursor, por favor, al otro lado, ahí, y al otro lado, miren, ajá, ahí miren el contraste, como estamos mencionando acá, una lesión traumática de aorta, aparentemente un pseudoneurisma, ¿No? Provocado por un trauma de aorta, muy parecido a los que mencioné, también le mostré yo también en mi clase, ¿Ya? Avánzalo, por favor. Avancemos, avancemos. Y hemos visto que igual, el tratamiento siempre maneja la parte de trauma, ¿No? Hacer una ventana pericárdica o una aplicación, si hay un taponamiento cardíaco, y rápidamente el paciente tiene que ir a sala de operaciones, ¿Ya? Avánzalo, por favor, tiene que ser resuelta, generalmente, quirúrgicamente, ¿Ya? Avánzalo. Ok, acá, bueno, manejo de complicaciones, trauma cardíaco abierto, igualmente, avánzalo, son traumas penetrantes, generalmente, representación clínica, sobre todo, ¿No? Es el área de riesgo cardíaco, como mencionado ahí. Si el paciente está inestable, inmediatamente sala de operaciones, ¿Ya? Avánzalo, por favor. Si el paciente está estable, todavía podemos hacer algunos estudios, ver, descartar, y luego planificar probablemente una cirugía, ¿Ya? Avánzalo, por favor. Más selecciona generalmente el ventrículo derecho, ¿No? Ok, acá igualmente, placa de tora, psicocardiograma, todas las medidas, o entrar, hacer, o hacer una exploración, ¿No? Puede ser acá que se está entrando a hacer una exploración, puede ser con vía toracoscópica, para poder poder ver, y luego ya ampliar una toracotomía, para poder tratar las lesiones, pues, que se encuentran en el corazón, ¿No? Avánzalo. Avánzalo, avánzalo, por favor. Ya, tratamiento definitivo, ya, al demostrarse una estrategia cardíaca, siempre viene, obviamente, si hay todos los signos de que hay una lesión cardíaca, tiene que ser operada, esa lesión cardíaca no va a a resolverse sola, ¿No? No es como otras lesiones que se pueden resolver, eso sí es el cirugía, sí o sí. Ya puede ser estenotomía media, como mencionan acá, al lado izquierdo, o puede ser una toracotomía anterolateral izquierda, ¿No? Depende de la sospecha de la localización que tenemos, ¿No? Si es un trauma anterior, preferentemente estenotomía media, y si es un trauma más que nada lateral, pensando, ¿No? Podemos entrar por una toracotomía anterolateral izquierda, como les mencioné también en la gráfica pasada en la clase de trauma torácico, ¿Ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo, avánzalo. Ok, acá, bueno, valorar siempre las coronarias, bueno, puede haber complicaciones, acá, por ejemplo, un aneurisma posoperatorio, son cosas que se pueden presentar, ¿No? Pero lo importante es reparar la lesión cardíaca, ¿No? Preferentemente tener una máquina estacorpórea, ¿No? Comparada a cardíaca, preferentemente, y si no se tiene, pues lastimosamente habría que resolverlo como, como podemos hacerlo, ¿Ya? Avánzalo, por favor. Trauma vascular, bueno, el trauma vascular también, las lesiones vasculares también pueden terminar, como mencionan acá, en pérdida de extremidad, ¿No? Alteraciones funcionales severas, ¿No? Generalmente las causas, ya sabemos los que no es de los accidentes de tránsito, accidentes domésticos, accidentes laborales, ya los las pacientes, yo tengo mucho paciente, ya que incluso algunos de ustedes vieron un paciente que que llegué a sutura, les les comenté que tuve que hacer una sutura de arteria brachial, término terminal, porque tuvo un accidente con una con una amoladora. Es muy frecuente estas amoladoras, no sé si conocen, ¿No? Que que se usa pues para destruir cosas, ¿No? Puede, les puede, alguien mete la mano, o el brazo, o la pierna, ¿No? Y le lesiona pues a obviamente tejidos blandos y arterias, ¿No? Sobre todo acá, la parte de arterias hay que ver, ¿No? Entonces, también se puede ver obviamente en lesiones por arma blanca, con lesiones con arma de fuego, también obviamente en accidente de tránsito, pero generalmente también accidentes laborales, y se ve mucho acá, ¿No? Algunos pierden, la otra vez, hace un mes más o menos, entre operario y el traumatólogo estaba un paciente que había metido la mano a una, a esas máquinas que hacen carne molida, a esas trituradas de carne, y pues se le había destrozado pues todo, ¿No? Ya yo yo entré a evaluar, no había nada que evaluar, al final tuvo que amputar, ¿No? Pero si tenemos un trauma vascular, generalmente la la consigna, la idea es reparar la el vaso lesionado, avánzalo por favor, y acá también el tiempo es oro, así como la triturada arterial aguda, el tiempo es fundamental, ya acá están las lesiones que se pueden presentar, las laceraciones, que son pérdidas de continuidad de una parte, las secciones transversales, generalmente con objetos cortantes, cuchillos, ¿No? O vidrios, ¿No? A veces hay mucho se siente con vidrio que te secciona la arteria en dos, por ejemplo, la que el trauma que tuve fue con una, creo que fue una piedra, no sé qué, algo si me dijeron que le había caído al paciente en el brazo, le había abierto el brazo y una piedra filuda, le había hecho una, una, este, prácticamente una sección transversal, casi, casi llegando a la sección, casi más del cincuenta por ciento del diámetro. Al final tuve que seccionarlo, tuve que seccionar los bordes y hacer una anastomosis término terminal, ¿Ya? También se puede haber contusiones de vasos, aneurismas, aneurismas, fístulas, arteriovenosas, también se puede presentar postraumáticas. Yo he tenido algunos casos que he tenido que operar después de fístulas postraumáticas. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Acá la aceración, miren, cuando hay un cortecito, miren acá, ayúdame, por favor, con tu cursor, Lisbeth. La aceración, ¿No? Puede ser un puntito, como están viendo ahí, puede ser una, una, una herida un poquito más grande, puede ser ya, ¿No? Un, un bocado, una, una boca, ¿No? En el vaso. En sección transversal, miren acá, pues, se secciona totalmente la arteria, ¿No? En doce partes, o espasmo, cuando hay un trauma menor que comprime el vaso, golpea el vaso, el vaso generalmente reacciona con un espasmo, se cierra, se contrae, ¿No? Entonces son lesiones obviamente más fáciles de manejar, lesiones menores, que también he tenido alguna oportunidad de manejar, ¿No? Hemos visto, hemos entrado, y solamente el vaso se había espasmado, y no se había, este, se había seccionado. Una vez tuve un caso muy interesante, entramos con el traumatólogo, un trauma en pierna, me acuerdo, que no tenía, pues, no tenía pulsos, nada, ¿No? Y había una fractura, creo que era el nivel de la tibia, y la fractura había mordido la arteria, solamente mordido, no la había lesionado, la había mordido, pero la había mordido, y obviamente no, no había pasada de sangre. Tuvimos que reducir la fractura con el traumatólogo, sacamos, y la arteria, felizmente para el paciente, comenzó a funcionar normalmente. ¿No? Yo examiné, dije, le habéis colocado un trombo o algo, creo que, creo que al final hicimos una embolectomía, ¿No? Le abrimos un cachito, ¿No? Metimos el fogarty, creo que sacamos algunos coagulitos, y quedó ahí, ¿No? O sea, hay múltiples mecanismos de lesión, ¿No? Generalmente lo más frecuente es lo que estamos viendo acá, ¿No? Cuando hay sesión transversal, generalmente el problema, a ver, muéstrame acá, que la sesión transversal, el problema de la parte vascular es que si vas a hacerle una anastomosis primaria, término terminal, ¿No? Es lo ideal, porque solamente es una sutura, pero si hay buen segmento que está dañado, generalmente lo que tienes que hacer es interponer una vena safena, ¿Ya? Se saca safena interna sana y se interpone, ayúdame con tu cursor, por favor, Lisbeth, 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 no te duermas. En sesión transversal, muéstrame tu cursor. Ahí, ahí debe, está generalmente, cuando hay sesión transversal, tenemos que ver que los bordes estén bien. Si los bordes no están bien, tenemos que recortar esos bordes, nunca hay que hacer anastomosis en, en, se podría decir, en tejido enfermo, ya siempre en tejido lo más sano posible, ¿Ya? Entonces, y si hay que recortar, recortar, hay que disecar lo más que se pueda, no hay excepción amplia de toda la arteria para poder que llegue, porque la arteria es elástica, ¿No? Pero si hay mucho tramo, hay que interponer una vena safena, ¿Ya? Avánzalo, por favor, avánzalo, avánzalo, ¿Ok? Acá hay, bueno, hay seudoneurismo, sobre todo en pacientes a veces que tienen traumas, o pacientes que se realizan fístulas arteriovenosas, pueden tener estos, estos casos de seudoneurismo, que también hay que repararlo, generalmente hay que cerrarlo, ¿Ya? Avánzalo, por favor. Hacemos un poquito rápido, ya estamos un poco con el tiempo, ya cuadro clínico, cuando el paciente entra a sala, dependiendo, ¿No? De cuándo. Generalmente, si no hay pulsos, ¿No? En un, con un trauma vascular, si hay sufrimiento, ¿No? De, de, se ve, hay, hay, hay signos de isquemia, ¿No? En el, ¿Cómo se llama? Acá, como ven acá, ¿No? Alta probabilidad que entra a sala, cuando hay hemorragia persistente, obviamente, no ves acá que está sangrando, el paciente tiene que entrar a sala, sí o sí, para parar el sangrado. Cuando hay hematoma pulsativo, en expansión, igualmente, cuando no hay pulsos, ¿No? Porque quiere decir que hay, hay una, hay una disrupción de la continuidad arterial, soplos igualmente, alta sospecha del soplo otril, de fístulas arteriovenosas, postraumáticas, o cuando hay signos de isquemia, ¿No? Si yo veo que acá mi paciente tiene un corte en el muslo y no tiene pulso popliteo, pues obviamente la arteria está cortada, tengo que entrar a repararla, ¿No? Baja probabilidad, bueno, generalmente en otras lesiones, ¿No? Hematomas estacionarios, heridas próximas a los vasos, pero no en la zona de los vasos, eh, yo otro, eh, shock, lesión de nervio y lesión del vaso, shock, no, más bien, shock que entraría, ¿No? Shock que entraría como alta probabilidad, ¿No? Pero ya, avánzalo, por favor, avánzalo, ¿No? ¿Y qué hacer? Manojo de trauma arterial, bueno, todo el ABC, siempre comprimir, y luego si hay alta sospecha o confirmación de que hay una lesión arterial, entrar a sala de operaciones, ¿Ya? Avánzalo, por favor, avanza, 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 para ver, ajá, vendrá que bueno, que acá, evaluación clínica, en sala de operaciones, siempre, eso es importante, el control de la hemorragia, paciente con lesión vascular, tenemos que tener un control proximal y control distal del vaso, siempre, no vamos a querer, nosotros querer suturar el hueco que está ahí, ¿No? Disculpe aclarar así, pero es para que puedan entender la lesión que está ahí en la arteria, a poner puntos hacia la mala, no, nunca, pues, si ves que está sangrando, pones tu dedo, o que el ayudante ponga su dedo, alguien cierra, no con aspirador, porque el aspirador se va a llevar toda la sangre y es pérdida para el paciente, si no pones el dedo, tapas la lesión, ¿No? Y luego disecas por proximal y disecas distal, pones tus clamps, una vez que ponen los clamps, ya podemos, obviamente, ya reparar la lesión, ya vemos qué hacemos, si cortamos, anastomosamos, suturamos, ya de acuerdo a la lesión que tengamos, ¿No? Acá como dicen acá, mira, mostrame con tu cursor, acá es donde está este corchete, ¿No? Regularizar bordes hasta encontrar tejido sano, lo que les había hecho un rato, siempre anastomosar, suturar con tejido sano, sobre todo en traumas contusos cortantes o con herido de balas que está quemada la arteria, está rota, no vas a suturarlo ahí, pues tienes que cortar en tejido sano. Extraer trombos, acá también se puede usar Fogarty, ¿No? Porque porque generalmente distalmente se forman trombos, porque se ha habido una disrupción, ¿No? Y no ha habido circulación distal y puede haber trombos, siempre extraer trombos, conseguir un buen retorno arterial, un flujo retrógrado adecuado y recién proceder a hacer la sutura, ¿Ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo, avánzalo. ¿No? Ok, lesiones vasculares más frecuentes, bueno, según la zona y acá están los tipos de que se realizan, ¿No? Como les decía, sutura primaria, muéstrame sutura primaria, sutura primaria, muéstrame, mira, ahí, ¿No? Cuando hay bordes, está, el borde está bien, podemos hacer una sutura primaria tranquilamente, ¿Ya? Ok, cuando la lesión es de ese tipo, cuando la lesión es más amplia o hay una excepción, acá cuando dice resión de segmento y anastomosis termino terminal, es lo que yo he hecho con ese paciente hace dos, tres semanas, miren, clampamos acá, clampamos, cortamos esa zona que está lesionada, que está mala, y ponemos bordes buenos, y hacemos una sutura, un anastomosis término terminal, muéstrame con tu cursor, por favor, a la derecha, es anastomosis término terminal, con una sutura vascular, usa los poliprepilene, el famoso prolene, dependiendo cinco cero, cuatro cero, seis cero, el número, dependiendo de la cantidad que tengamos, ¿No? Y hacemos una sutura y va a quedar todo esto unido, obviamente, hay que comprobar siempre que haya flujo distal, ¿No? Porque se puede provocar a este estenosis, ¿No? La sutura lo más fina posible para poder evitar justamente las estenosis, y cuando no alcanza, miren allá abajo, ¿No? Cuando lo que se decía, ¿No? Cuando no alcanza el cabo para poder hacer la sutura primaria, se tiene que interponer una vena, ¿Cuál es la vena que más se interpone con más frecuencia? La vena safena interna invertida, acuérdense que la vena safena tiene válvulas, entonces tenemos que invertirla para que las válvulas no vayan a interrumpir el flujo sanguíneo normal, ¿Ya? Entonces, esas son las suturas técnicas quirúrgicas que se usan, que muy bien explicaron sus compañeros en la exposición. Aváncelo, por favor. ¿Creo que cuando se acabamos, no? Manejo pasos operatorios siempre, vigilar cómo va a quedar la arteria, ¿No? Hay que vigilar, sobre todo, signos de perfusión. Yo tuve una oportunidad, un paciente que me llamaron, fui a operar a un paciente, ya de un brazo, me acuerdo, ¿No? Si tenía una sesión transversa, le hice la anastomosis, término terminal, pero lo malo que quedó un poco tenso, ¿No? Y al día siguiente, el paciente no tenía pulso, no tenía pulso radial, ni cubitar, ni siquiera humeral, porque la lesión fue acá en el, en el, en el brazo, ¿No? Entonces dije, pucha, te tomé una, un angioten de control, y no había pasajes, la anastomosis se había cerrado, no había formado un trombo ahí, entonces tuve que entrar nuevamente, hacerle un bypass, o sea, de la zona que estaba ya anastomozada, le hice un bypass de la arteria sana a la arteria más distal, le puse un injerto, y felizmente después de eso sí quedó con buenos signos de perfusión. Tenemos que ver siempre cómo está la arteria, tiene que estar permeable, tiene que haber latido antes de la sutura y después de la sutura, ¿No? Y luego al día siguiente, cuando vas a ver a tu paciente, tiene que, tiene que haber una buena hemostasia siempre, antibióticos igualmente, hacer fasiotomía a veces, acá está síndrome compartimental, ¿Qué cosa es síndrome compartimental? Cuando aumenta la presión en una cavidad, en este caso en el brazo, la gran mayoría de traumas se deja abierto, ¿No? O sea, se hace una fasiotomía para liberar presión, porque si uno cierra, lo más probable que pueda pasar es que la presión pueda taparte nuevamente la arteria, ¿Ya? Hay que tener en cuenta siempre eso, ¿Ya? Y ver cuáles son los signos de perfusión en el miembro, ¿No? Ver que no haya signos de isquemia, ¿Ya? Avánzalo, por favor. Creo que acá la última parte de evolución, ¿No? Pronóstico, a ver, ¿Proteste un poquito? Pronóstico bueno en un paciente con lesión vascular, si obviamente la lesión fue realizada entre las primeras seis a ocho horas, hasta las doce horas como máximo, ¿No? Si hay adecuado pulso, adecuado signo de de perfusión, buena coloración, sensibilidad, el paciente que su mano lo recupera normal, excelente. Malo, cuando hay isquemia, cuando hay necrosis, infección, osteomielitis también es terrible, ¿No? Eso ya lo manejamos profundamente con el traumatólogo, o cuando hay compromiso de nervios. He tenido también traumas neurovasculares, lesión de vaso y lesión de nervio. Generalmente el nervio también se sutura, ¿Ya? A veces es un poco difícil que vuelva, pero lo que sugieren es hacer una sutura inmediata, ¿No? afrontar, ¿No? Los nervios, y generalmente los pacientes con rehabilitación pueden recuperar la funcionalidad, ¿Ya? Muy bien, ok. Con esto, creo que acabamos, a ver, avánselo, sí, con eso acabamos. No, más o menos he intentado hacerles un repaso, yo sé que es un poco rápido, es el tiempo nos gana, muchachos, ya sabemos, somos casi tres horas que estamos en clase, ustedes tienen cosas que hacer, y bueno, yo también, eh, algunas cosas, porque tengo que operar más tarde, entonces, con esto, hemos concluido la clase, el repaso de lo que sería emergencias, y todo lo que el tema de trauma torácico, ¿No? Que les he expuesto pues en primera intención, ¿Ya? Muy bien.